que Dios les bendiga en esta tarde muy buenas tardes a todos nuestros hermanos que nos acompañan el día de hoy damos gracias a Dios porque estamos un día más con ustedes y también damos gracias a Dios porque el día de hoy estamos de manteles largos está con nosotros el hermano Efraín Valdés del canal Respuestas Evangélicas que es un canal que ahí los invitamos a que visiten el contenido que le den like que comenten los videos de nuestro hermano Efraín Valdés y vamos a darle el tiempo a él para que sea el mismo el que el que se presente vamos a dar un tiempo porque el día de hoy vamos a tener un programa un programa donde usted va a poder ser edificado donde usted va a poder aprender y vamos a hablar de este tema que está un poco de moda vamos a ponerle tendencia que es que la conoció hasta que entonces vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Efraín para que se presente para si quiere también saludar a un hermano usted sabe que este es su casa hermano y gracias a Dios que está usted con nosotros y hermano con su visión adelante pues para mí es un gusto el poder estar aquí en el canal de mi hermano salvador barragán la verdad es que yo sigo sus transmisiones siempre tiene algo nuevo que enseñar tenemos muchas cosas que aprender y este cuando no lo puedo ver en vivo por lo menos tardecito cuando está haciendo algún papel algo de papelería o cosas así pongo el programa de mi hermano salvador barragán porque siempre hay algo nuevo que aprender y bueno sobre este tema yo creo que ya se ha hablado demasiado pero es este tipo de eventos como el que sucedió este con el doctor eduardo y rafael díaz bueno pues vuelven a traer a colación este tipo de temas y bueno pues el día de hoy nos toca analizar mateo 1 25 un versículo que bueno no tendríamos por qué tener dudas de cuál es el significado de este versículo verdad el día de hoy vamos a tratar de exponerlo de una manera clara vamos a tratar de ofrecer argumentos sencillos básicos que cualquiera aún aún que sea un pequeñito los pueda entender yo soy maestro de niños eso es lo que he hecho y bueno me gusta que los vídeos que realizo puedan ser comprendidos incluso por niños y pues aquí le tenemos algún tipo de imágenes que el hermano salvador irá poniendo más adelantito pero adelante hermano salvador adelante gracias hermano frame bueno vamos a saludar a nuestros hermanos que están conectándose con él con nosotros el día de hoy voy a iniciar de arriba hacia abajo rápidamente saludamos a nuestro hermano bueno tiene un nombre y medio raro ahí está en la pantalla dios lo bendiga a manuel yañez que dios le bendiga pablo navarro bendiciones hermano al hermano saúl náx bendiciones al hermano tomás de texas bendiciones gilberto dios le bendiga también a roberto lópez que dios le bendiga también tenemos a bueno son los hermanos que puedo leer por aquí jose lópez bendiciones eduardo cruz dios los bendiga al hermano cristian izquierdo también que dios le bendiga alfredo domínguez juan garcía luna bendiciones elías armenta dios le bendiga bien mis hermanos vamos a tocar este tema que es respecto al evangelio de mateo que dice no la conoció hasta por ahí ustedes pueden analizar un vídeo que tiene nuestro hermano efraín valdez en su canal de respuestas evangélicas donde precisamente hace unas declaraciones de rafael díaz cuando rafael díaz dice que pedro si tenía suegra pero no era casado o así dijo no fue un vídeo que se hizo muy muy popular y muy viral entonces ahí vean el contenido nuestro hermano efraín y la vamos a dar el tiempo a él para que inicie yo aquí tengo sus diapositivas este como él me las vaya pidiendo aquí lo vamos a ir este poniéndolas aquí nos va a cubrir la pantalla las puse amplias para que la audiencia pueda verlas hay hermanos que tienen su teléfono y para que sus su contenido se pueda ver más amplio entonces no sé siquiera que inicie con la primera bueno antes de que la ponga mi amado hermano pues vamos a darle lectura al versículo en cuestión que es mateo 1 25 que dice pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre jesús aquí la palabra conocer es es algo importante esta palabra de de ginosco bueno esta palabra griega chinosco que en este versículo viene como el ginos que habla de tener intimidad sexual yo no sé de dónde algún pues algún católico o algún cristiano sacó la idea de que maría fue siempre virgen yo dudo mucho yo puedo poner en duda que ella anduviera publicando su vida sexual como pudieron enterarse que ella nunca tuvo intimidad con jesús o sea porque porque ellos sacan la idea de que bueno era era popular el conocimiento de que maría no tuvo relaciones o intimidad con jose yo no creo que ella haya publicado en su muro este su vida sexual pero si nosotros vamos por ejemplo a la escritura en génesis 8 7 nosotros vamos a ver ese este perdón en otro en otros versículos vamos a ver génesis a ver si lo tengo por aquí estaba yo leyendo hace un momento parece que era génesis 24 donde se habla que 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 este adán conoció a su mujer y tuvieron un hijo verdad la palabra conocer habla de intimidad sexual me parece que se borró por andar aquí haciendo algunas cositas pero vamos a buscar este bueno vamos a ver los versículos más adelante ponga la diapositiva la primera diapositiva me hablan madrón porque yo aquí había copiado todo pero parece que se me borró lo que yo tenía no aquí está génesis 4 1 génesis 4 1 dice la escritura conoció adán a su mujer eva la cual concibió y dio a luz a caín aquí aparece esta palabra que en griego es ginosco conoció adán a su mujer eva la cual concibió y dio a luz a su hijo caín lo mismo leemos en este mismo capítulo en génesis 4 17 que dice y conoció caín a su mujer la cual concibió y dio a luz a enoc esto lo dice génesis 4 17 si leemos génesis 4 25 dice y conoció de nuevo adán a su mujer la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre sed entonces vemos que para la cultura judía la palabra conocer implica tener intimidad sexual y esta palabra vuelve a aparecer en el versículo que el día de hoy vamos a estar analizando porque la escritura menciona que jose conoció a maría algunos algunos cienes católicos pensarán que cuando dice que jose conoció a maría fue que jose llegó con maría y mucho gusto mi nombre es jose y que maría le dijo mucho gusto mi nombre es maría verdad pero no se trata de que llegaron ahí a conocerse de primera vista o sea si nosotros leemos por ejemplo el capítulo 1 de mateo veremos que aparecen tres partes fundamentales del matrimonio judío la primera es el desposorio generalmente se desposaban las familias comprometían a sus hijos desde la infancia o la adolescencia entonces el desposorio es la primer parte del matrimonio la segunda parte era una fiesta que se realizaba cuando se llevaba a la esposa desde su casa a la casa del esposo por eso que por eso que el ángel le decía a jose no temas llevar a maría tu mujer o recibir a maría tu mujer en su casa el ángel estaba hablando la segunda parte de esto no no temas recibirla en tu casa y la tercera parte para que un matrimonio fuera legalmente constituido en israel era que el marido después de la fiesta tendría que pasar con su esposa al tálamo ese lugar donde ellos tendrían intimidad normalmente el conocer el marido a su mujer era la forma en que un matrimonio quedaba completamente consumado ante la ley dios nunca nunca le quitó su derecho a a jose como esposo de este de maría si nosotros vemos el ángel siempre habló este en referencia a maría como tu mujer verdad si nosotros vemos la genealogía de de jesús nosotros veremos en el versículo vamos a analizarlo aquí no lo tenía planeado decir pero de una vez estaría bien que lo que lo leamos cuál es hermano ese mateo 1 16 dice y jacob engendró a jose marido de maría de la cual nació jesús llamado el cristo aquí dios a través del espíritu santo inspira a mateo para escribir una cosa que es completamente cierta jose era marido de maría porque ya ven que se inventan a veces cada cada cosa más absurda de que maría es esposa del espíritu santo no el espíritu santo reconoce a jose como el esposo de maría nunca nunca veremos en la biblia que maría sea esposa del espíritu santo pero sí como esposa de jose y la parte para consumar el matrimonio era tener esa intimidad pero aquí nosotros vemos en génesis 4 como el orden era que el marido primero conocía a la mujer y después concebían los hijos bueno en mateo vemos lo contrario maría primero concibe a jesús y después después jose conoce a maría pero bueno vemos las partes fundamentales de un matrimonio judío en el capítulo 1 de mateo pero el versículo que estamos nosotros analizando tiene dos palabras claves y ahora sí póngame la primera diapositiva tiene dos palabras claves tiene dos palabras importantes y es la palabra hasta que nosotros vemos en mateo 18 de 18 perdón vamos a ver mateo 1 25 ahí vemos la palabra eos u verdad ustedes pueden leer arriba de cada una de estas palabras hasta que los números de la concordancia strong son las mismas palabras escritas por el mismo autor vamos a analizar en esta noche dos versículos que contienen exactamente estas mismas palabras exactamente en el mismo orden y por estar en el mismo libro fueron escritas por el mismo autor eos u hasta que vamos a ver la siguiente diapositiva mi hermano si nos hace el favor es mismo mateo 1 25 si mateo 1 25 dice pero no la conoció hasta que eos u hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre jesús nosotros hemos escuchado en internet en alguno que otro debate de luis toro que decía él que la hasta que significaba que después no pero vamos a ver lo que el mismo mateo escribe en otra porción de la escritura que la siguiente diapositiva la siguiente diapositiva mi hermano si me la puede poner dice mateo 18 34 entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía o sea que esta persona fue entregada pero no estuvo ahí para siempre estuvo ahí por un tiempo cuánto tiempo estuvo ahí en qué momento pudo salir en qué momento pudo ser liberado en el momento en que pagó todo lo que debía hasta que y tiene curiosamente las mismas palabras en el mismo orden y este hasta que significa que después si después si pudo salir esta persona o sea estuvo encerrada por un tiempo hasta que esta persona pudo pagar todo lo que debía a veces nosotros vemos como ellos tuercen la escritura hablando acerca de cuando la esposa de david se burló de david porque danzaba en la presencia del señor y dice que ya no tuvo hijos hasta el día de su muerte parece muy muy similar porque es que los dos versículos tienen la palabra hasta vamos a poner la siguiente diapositiva mi amado hermano ok tienen algo parecido porque tienen la palabra hasta el que sigue mi amado hermano que sigue antes el gato al gato si pongo usted el gatito para que así si algún niño vea lo pueda más o menos comprenderlo pueda más o menos analizar pongo usted el gatito porque dicen es que se parecen la estructura es muy parecida porque las dos los dos versículos el que expone luis toro de que la esposa de david no tuvo hijos hasta el día de su muerte ese versículo tiene la palabra hasta se parecen son similares pero aquí lo que luis toro nos quiere dar precisamente es un gato por libre supongamos que estamos nosotros ante un comerciante estafador nosotros llegamos queriendo comprar un conejo verdad porque los conejos se comen se hacen en adobo se hacen en misiote muchas preparaciones no sé hay mucha gente que los come no entonces llegan para comprar un conejo y este estafador a no tener conejos agarra un gatito blanco le pone sus orejas y dice mire aquí está este animalito este lo vendo a la mitad de precio y uno dice oiga ese no parece ser un conejo entonces el estafador nos va a decir bueno mire los conejos son blancos este animalito es blanco por lo tanto es un conejo no no nosotros podemos decir no momento es que yo no veo que se se parezca un conejo ese no es un conejo y entonces el estafador nos podría decir mire mire señor los conejitos saltan este animalito salta por lo tanto es un conejo y yo nos decíamos bueno si tiene alguna característica parecida le pusieron sus orejitas a simple vista parece un conejo pero quien conoce la diferencia entre un conejo y un gato se da cuenta que este comerciante es un estafador que lo quieren engañar verdad y este comerciante va a engañar a muchos incautos mucha gente que no conoce la diferencia entre un conejo y un gato se puede confundir y es que en esta vida nosotros estamos acostumbrados a tener que ponerlos listos poner las pilas ponernos inteligentes porque hay gente que quiere aprovecharse de la ingenuidad de muchos ahí pongan los 22 iphones mi hermano los dos iphones los dos celulares ok miren en este mundo en el que vivimos tenemos que enfrentarnos a la idea de que nos van a ofrecer lo fake y no lo van a querer vender como lo real verdad nos van a querer vender lo pirata cuando nosotros lo que queremos es en muchas ocasiones lo original verdad de preferencia lo original pues esto es lo que nos están haciendo al comparar dos cosas completamente diferentes y querer afirmar que da lo mismo no no pues es que la esposa de david no tuvo hijos hasta el día de su muerte entonces eso significa que después no cuando está la palabra hasta significa que después no y no podrán ustedes imaginarse la cantidad de adultos que en los debates de las redes sociales me dicen no 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 es que usted no sabe de este del idioma español pero cuando aparece la palabra hasta siempre significa que después no lo cual es absurdo miren pónganme la foto ahora sí del niño que está junto a la pizza el que todavía no se la come no 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 el que todavía no se la come la otra ande háganme cuenta que el niño llega abre la cajita encuentra la pizza y de repente la mamá lo ve y le dice no comerás pizza hasta que te laves las manos imaginen la escena la mamá llega lo ve y no toques la pizza no no vas a comer pizza hasta que te laves las manos qué es lo que haría un niño evangélico pequeñito que apenas y conoce lo básico del español que es creen lo que sería lo que haría el niño ponga la siguiente diapositiva ahora sí la otra un niño pequeño que apenas conoce lo básico del español sabría entendería que si la mamá le dice no comerás hasta que te laves las manos el niño correría a lavarse las manos para regresar y comer una pizza pero un alumno de luis toro aunque sea un adulto va a decir es que me dijo que hasta que me lave las manos quiere decir que nunca voy a comer pizza hasta el último día de mi vida no comer pizza porque eso es lo que enseña luis toro pues así de absurdo es mis amados hermanos así de absurda es la premisa de comparar dos versículos completamente diferentes en cuanto a contexto para tratar de engañar a la gente diciendo no es que cuando dice hasta hasta que quiere decir que nunca como en el caso de la esposa de david cuando esto es mentira si nosotros analizamos los versículos ahora si ponga usted el segundo versículo mi amado hermano y les voy a dar varios este ejemplos miren aquí el siguiente hermano el siguiente dice entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía una vez que esta persona pagó fue liberada porque cuando aparece la palabra hasta que significa que hay algo que se tiene que cumplir antes de que se pueda concretar el acto por ejemplo nosotros vemos en mateo 5 26 que dice de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante hasta que pagues el último cuadrante perdóname tantito porque este gato está haciendo tengo un gato yo también aquí yo soy un amante de los gatos este ok vamos a leer otro versículo que es mateo no lucas 22 18 y dice porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de dios que quería decir jesús del reino digo de del fruto de la vida no él estaba diciendo que hasta que venga entonces sí después sí vamos a ver lucas 22 34 dice pero jesús le dijo te digo pedro que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas me hayas negado tres veces que me conoces no entonces vemos que hasta que cuando aparecen esas dos palabras hasta que quiere decir que después si el gallo no cantará hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces mateo 2 13 dice después de haberse marchado ellos un ángel del señor se le apareció a jose en sueños diciendo levántate toma al niño y a su madre y huye egipto y queda de y quédate ahí hasta que yo te diga o sea que no se van a quedar ahí hasta el último día de su vida y van a quedar ahí hasta que el señor les dijera y vamos a mateo 5 26 dice en verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo en mateo 19 dice mientras descendían del monte jesús les ordenó diciendo no contéis a nadie la visión hasta que el hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos esto no quiere decir que no la contarás hasta el último día de tu vida no le dice que hasta que el hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos entonces si podría el contar la visión en génesis este 87 dice y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra no quiere decir que el cuervo iba a ir ahí hasta el último día de la vida de elías que quizá bueno perdón de aquí se va a que no ve este que iba a regresar el cuerpo el cuervo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra o sea después sí verdad después y génesis 18 22 dice date prisa escapa ya porque nada puedo hacer hasta que llegues ahí aquí no está hablando que se está deteniendo la acción hasta que esta persona salga verdad se ponga a salvo en la ciudad de soar este vamos a ver génesis 24 33 que dice pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera dijo no comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje o sea esto no quiere decir que nunca iba a comer dice que después que haya dicho su propósito entonces ya comería y podemos mencionar cantidad de versículos me va a dar mano ya no quise poner más pero existe cantidad de evidencia bíblica de que cuando dice hasta que quiere decir que hay una acción que se tiene que cumplir aquí cuando dice que jose no conoció a maría hasta que ella dio a luz está diciendo que después que ella dio a luz jose conoció a maría entonces pero bueno hemos visto cómo les han alterado los conceptos básicos de la lengua española a muchos católicos que son fieles a los vídeos de luis toro a rafael díaz es uno de ellos sin duda para el debate ha de haber pedido algún tipo de asistencia con luís toro nosotros pudimos ver que trató de manejarse casi de la misma manera que luís toro pero bueno la gente no comprende que cuando aparecen estas dos palabras quiere decir que después sí si el versículo de mateo 1 25 dice dijera y jose no la conoció hasta el último día de su vida ya está en vida no fue nunca la conoció pero eso no es lo que dice mateo 1 25 mateo 1 25 dice que y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo jesús y cualquiera como en el caso de la pizza cualquier niño pequeñito que le digan no comerás pizza hasta que te laves las manos un niño evangélico por más pequeñito que sea correría a lavarse las manos porque entendería que una vez que se concrete el acto de lavarse las manos él podrá tomar esa pizza lo mismo pasó con jose una vez que se concretó el nacimiento de jesús él pudo conocer a su legítima esposa y tuvieron un matrimonio legalmente constituido que constó del desposorio que constó del llevar a la esposa a la casa del esposo y que constó de que el esposo conociera a su mujer hay quienes dicen bueno es que tú tienes que demostrarme los hijos de maría y con los si no me demuestra los hijos de maría quiere decir que ya no tuvo intimidad hay muchas parejas que tienen intimidad y no tienen hijos no es necesario verdad pueden tener intimidad y nunca más tener hijos aunque nosotros sabemos podemos por fuentes incluso externas a la biblia que si se habla de santiago por ejemplo hermano de jesús flavio josefo habla de él pero bueno son tipo de falacias a las que recurren muchos apologetas católicos lo que estamos viendo nosotros este ejemplo que puse del gato por liebre es una falacia conocida como falacia extrapolación no justificada tratan de decir es que en el caso de la esposa de david esto de que ella no tuvo hasta la última vez muerte esto es igual a esto ella nunca pudo tener hijos jose nunca pudo tocar a su esposa lo cual es absurdo son completamente diferentes los contextos es muy diferente la estructura gramatical de estos dos versículos para nada tiene que ver uno con el otro y bueno pues mi amado hermano discúlpeme ya me pasé pero creo que un pequeño momento en que sí como que me perdí perdí a todo mundo no bueno les cedo los micrófonos mi amado hermano va a ser va a ser breve para que usted siga ahorita con su participación este aquí nada más bajarle poquito el volumen aquí está si la voy a poner yo la diapositiva para ilustrarlo también lo que estaba diciendo nuestro hermano Efraín Valdés y voy a poner la que es de Mateo 125 aquí está Mateo 125 hermanos este la palabra de Dios dice todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el señor o el verso 25 dice pero no la conoció pero no la conoció entonces aquí encontramos la palabra que dicen pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito entonces si nosotros leemos en el texto original va a decir así dice y no conocía a ella hasta que dio a un luz hijo y ya de él Jesús verdad pero sabemos que tienen que haber preposiciones tiene que haber confusiones tiene que haber conexiones entonces cuando nosotros encontramos la palabra pero no la conoció que aquí encontramos la palabra cae que es una cláusula negativa que va junto con la confusión cae y la partícula adverbial negativa que enfatica en el castellano que es una partícula de negación que es no entonces dice pero no la conoció aquí lo encontramos con una tercera persona singular que es del verbo imperfecto que es un indicativo en voz activa del verbo entonces hermanos cuando nosotros encontramos en la biblia que dice la palabra de Dios pero no la conoció ese verbo conocer es la palabra ginosco que es el verbo y el verbo imperfecto representa el tiempo verbal donde el autor representa una acción en proceso o representa un estado que ocurre en el pasado sin especificar el fin de la acción aquí el católico podría decir bueno si no especifica el fin de la acción entonces puede decir que ese no la conoció o ese conocer no se sabe cuándo termina no se sabe cuándo termina porque es un verbo imperfecto que ocurre en el pasado pero no especifica el tiempo no especifica el fin de la acción pero aquí hay un problema con lo que la iglesia católica si quiere argumentar de una manera sintáctica de una desde el amor o sintaxis bueno va a ser muy difícil que lo pueda que lo pueda probar dice pero no la conoció aquí vamos a encontrar esa confusión adverbial vamos a encontrar no que es una partícula negativa y vamos a encontrar el verbo conocer que vuelvo a repetir que es un verbo imperfecto y este verbo de conocer es un verbo que tiene que ver con relaciones sexuales no es un verbo de hola mucho gusto maría como está yo soy jose vamos a vivir juntos no no conocer es es está hablando de matrimonio conyugal ahora cuando hablamos que es un verbo imperfecto es un verbo activo porque porque es activamente jose el que no la no 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 la no la va a conocer y es un verbo indicativo porque es una realidad o sea el escritor sagrado mateo no se está no nos está diciendo que a lo mejor no la conexión o que cabe la posibilidad que no la conoció no es un indicativo es una realidad la engendración y el nacimiento virginal de nuestro señor jesucristo o sea que el señor jesús no fue engendrado por varón y maría no tocó a perdón jose no tocó a maría hasta después de que nace el señor jesús y lo vamos a probar con la misma biblia porque la palabra de dios dice no la conexión entonces vemos que es un verbo imperfecto y este verbo imperfecto vuelvo a repetir que es el tiempo verbal donde el autor representa una acción en proceso o sea es un estado una acción que ocurrió en el pasado pero la biblia no nos especifica cuándo va a terminar esa acción ese es el verbo imperfecto imperfecto dice pero no la conoció ahora esta palabra que usted ve ahí en la diapositiva que es la palabra hasta esa palabra esta hasta es la que a nosotros a la biblia nos va a decir que es precisamente lo que lo que la biblia quiere decir porque porque dice la biblia hasta que dio a luz aquí vamos a encontrar la segunda cláusula que esa cláusula hasta hasta es una cláusula de temporalidad hasta que dio a luz entonces aquí vamos a encontrar también lo que es un auristo segundo de indicativo en voz activa del verbo parir del verbo dar a luz del verbo como dio a luz que está cerrando con el sustantivo que es el acusativo singular masculino que equivale a un hijo entonces hermano el evangelista mateo insiste en la concepción sobrenatural del hijo de dios jose recibió a maría recibió a su esposa como le había instruido al ángel entonces la convivencia en la casa como matrimonio no puede el modo habitual no porque el texto afirma que no la conocía es decir que no tuvieron relaciones íntimas hasta que maría dio a luz entonces no la conoció es un verbo imperfecto que ocurrió en el pasado pero no especifica el escritor cuando se acaba es verbo imperfecto pero luego aquí vamos a encontrar pero no la conoció hasta entonces cuando no cuando nosotros analizamos ese texto hasta que es una conjunción adverbial temporal que es una conjunción adverbial temporal y se deriva del texto griego es geos pero que lo que nos dice esta conjunción adverbial temporal hermanos esa palabra que usted ve ahí en la diapositiva que es la palabra hasta hasta entonces no la conocía no tuvieron relaciones íntimas hasta que maría dio a luz entonces las palabras del texto griego desde la literalidad de la biblia no permiten afirmar la virginidad perpetua de maría esta palabra hasta porque es una conjunción adverbial de tiempo hasta entonces estos estos textos o el texto griego desde la literal desde la literalidad de la biblia perdón no permiten afirmar la virginidad perpetua de maría como algunos católicos pretenden porque porque si ellos empiezan a buscar una base para sustentar esa idea se tienen que ver obligados a traducir el texto como sin conocerla o dio a luz un hijo sin embargo nosotros encontramos la construcción gramatical en el texto griego que no permite verter la cláusula de ese modo o sea roma no puede hacer nada desde el modo gramatical porque porque el modo verbal cuando dicen no la conoció es el verbo imperfecto que está en indicativo en voz activa que está negando que está negando que no la conocía ahora la pregunta es hasta cuando la conoció entonces el escritor sagrado cuando dicen no la conoció encontramos la partícula negativa que es no la conoció que es un verbo imperfecto indicativo en voz activa o sea no la conoció entonces el nacimiento del señor jesucristo o la concepción de nuestro señor jesucristo fue de manera sobrenatural y maría fue virgen en la concepción del señor jesús no la tocó varón ahora la misma palabra de dios es la que a nosotros nos va a decir cuando la conoció porque hermanos porque nosotros encontramos la estructura gramatical que es contundente con el establecimiento de la temporalidad definida es decir si nosotros los lo explicamos y decimos tuvieron intimidad matrimonial en tanto que no nació el hijo porque porque la confusión adverbial hasta es de tiempo porque el texto griego a nosotros nos exige nos exige entender que después de que el alumbramiento del alumbramiento tuvo lugar porque porque convivieron como matrimonio sin ninguna limitación de acuerdo con la ley establecida del del deber conyugal que decía hecho 21 10 hecho 21 10 dice si tomara para él otra mujer no disminuirá su alimento ni su vestido ni el deber conyugal entonces el apóstol pablo también en sus escritos primera de corintios capítulo 7 versículo 3 dice el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido nosotros encontramos que de esta misma forma algunos católicos como rafael díaz intentan demostrar lo indemostrable porque porque la virginidad perpetua de maría no 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 pueden probarlo ni por la sintaxis ni por la morfología ni por la la ciencia de la interpretación y tampoco por la ciencia de la explicación no pueden porque porque la palabra de dios claramente dice que no la conoció hay una partícula negativa con un verbo imperfecto en voz indicativa no la conoció estamos de acuerdo no la conoció hasta ese hasta es una confusión adverbial temporal que destruyen destruye y refuta la virginidad perpetua de maría porque porque la palabra de dios lo dice la palabra de dios lo dice claramente porque la palabra de dios afirma que jesús tuvo más hermanos tuvo más hermanas tuvo miembros de la misma familia con él por ahí luis toro nosotros vemos y nosotros encontramos que luis toro le anda buscando siempre le anda buscando este a los hijos de maría a los hijos de jose les anda buscando mamá les anda buscando papá les anda buscando padres adoptivos verdad hermano jose por ahí hace debates y disfraín perdón y dice que estos eran hijos de tales tus hijas esos eran hijos de tal pero que no eran hijos de jose y tampoco eran hijos de maría no la palabra de dios dice todo lo contrario ahora yo no entiendo por qué el católico se se rasga las vestiduras de que maría y jose hayan vivido un matrimonio o sea un matrimonio es una bendición un matrimonio tener hijos dentro de un matrimonio era una bendición para los hebreos era una bendición para los israelitas y eso no es nada escandaloso ahorita bajar el tiempo a nuestro hermano de fraín y en la otra participación mía yo voy a argumentar de manera histórica y también voy a usar la patrología para que se den cuenta hermanos que esta tradición promulgada en el siglo 19 la virginidad perpetua de maría usted se sorprenderá de donde la iglesia católica romana tomó estas fuentes tomó estas tradiciones para hacerlo como un dogma de fe porque porque la biblia no lo dice mateo 1 25 no lo pueden probar ese hasta que es la confusión adverbial temporal destruye la virginidad perpetua de maría no la conoció que es un verbo imperfecto que está en voz indicativa tenemos que entender que los tiempos y los los verbos perdón tienen tiempo los verbos tienen género los verbos tienen modos los verbos tienen voz también entonces cuando hablamos de un verbo imperfecto es una obra realizada en el pasado pero el escritor no dice cuándo se va a terminar en ese verbo nada más no tomando en cuenta la confusión adverbial de hasta o sea nos está afirmando la concepción virginal del señor jesús de que el señor jesucristo no fue engendrado por varón ese no la conoció la partícula de negación o la partícula negativa con la palabra projinosco conocer que es el verbo imperfecto esa palabra hasta que es la confusión adverbial temporal o sea no la conoció la pregunta es cuándo se va a terminar esa acción de no conocer la vida nos dice hasta que dio a luz y como por lo tanto la academia del léxico griego de strong el léxico griego de alfres tu y cualquier gramática griego cualquier biblia interlineal que tenga los códigos morfológicos le va a decir que es una confusión adverbial temporal o sea que si se cumplió que si la conoció porque no la conoció hasta que dio a luz dando a luz llegando el día de la purificación y todo lo que hacían los hebreos para que la mujer se purificara después de dar a luz creo que eran 40 días este jose si se llegó a ella y si la conoció y no de un saludo y tomarse un café decir hola maría como estás mucho gusto soy jose de conocer no conocer es de intimidad entonces le dejo el espacio a nuestro hermano Efraín y en nuestra otra exposición seguimos adelante mi hermano bueno pues solamente será un pedacito va a ser un pequeño corte el que vamos a leía yo en los comentarios que mencionaron a dos personas mencionaron a cirilo de alejandría que en el año 300 430 él dijo él afirmaba que Jesús mantuvo a su madre virgen aún después de ella dar a luz pues esto para lo único que alcanza es para decir que fue una afirmación de cirilo pero como yo lo había dicho anteriormente bueno orígenes también habla de la virginidad de la virgen es lo que ponen al menos en los comentarios ellos hablan de la virginidad perpetua de María pero y cómo se enteraron o sea aquí es lo que me da cierta gracia digo acaso María se la pasaba contándole a medio mundo el tipo de intimidad que tenía con José ella hablaba de su intimidad de su virginidad con la gente no la gente simplemente empieza a meter cosas que se imaginan empiezan a crear ciertos mitos y leyendas alrededor de muchos personajes en la historia lo vemos en la historia de nuestros países hay muchos mitos alrededor de muchas personas que cambiaron el rumbo de la historia pero aquí en el caso de María qué pecado habría cometido María si hubiera tenido intimidad con su esposo ahora bien ya abordando este punto vayamos a otro Mateo el libro de Mateo fue escrito en hebreo precisamente porque fue dirigido al pueblo judío Mateo hace toda una apología todo el evangelio de Mateo es una apología para para demostrar que Jesús cumplió profecías mesiánicas del antiguo testamento que Jesús cumplió con todas las leyes que debía de cumplir un judío y comienza precisamente con la genealogía en la genealogía como lo habíamos dicho en un principio se menciona que el marido de María era José y en el primer capítulo como ya lo habíamos dicho se mencionan las tres partes fundamentales lo que constituye un matrimonio legalmente constituido para los judíos que era ya lo hemos dicho el esposorio que era llevar a la esposa a la casa de este el marido y el conocer a este pues hay que el esposo conociera a su mujer verdad entonces aquí por ejemplo si nosotros vamos a Mateo 1 dice el nacimiento versículo 18 el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José aquí se menciona la primera parte que es el desposorio antes que se juntasen que es la segunda parte del desposorio cuando se juntan cuando la mujer es llevada de su casa a la casa del esposo dice antes que se juntasen se halló que había concebido del espíritu versículo 19 dice José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y es que los judíos cuando se habían desposado ya se consideraban como un matrimonio por es que les digo que es algo absurdo el afirmar que que María era esposa del Espíritu Santo el mismo Espíritu Santo aquí nos está diciendo a través de Mateo que José era marido de María nunca veremos que María era esposa del Espíritu Santo el que no lee está condenado a creer lo que le cuenten y para muchos fieles católicos que escuchan a es que María es esposa del Espíritu Santo pues se la creen porque lo dijo un padrecito como ellos les llaman pero nosotros que leemos las sagradas escrituras sabemos que José era marido de María y así lo reconoce el Espíritu Santo como lo leemos en el versículo 19 dice aquí versículo 20 y pensando él en esto he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer aquí el mensajero de Dios está trayendo el mensaje de que Dios considera legalmente unida esta pareja de tal forma que le dice que María es su mujer le reconoce su derecho como marido de María que era su mujer la mujer de José dice no temas le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es aquí se hablaba de que José iba a recibir a su esposa esa es la segunda parte del matrimonio como le digo son etapas que todo judío debía de cumplir por eso es que eso nos habla en algunas ocasiones precisamente cuando se habla de la parábola de las lámparas de aquellas que están esperando al esposo que llegue y todo esto es parte de una ilustración de una parte de la cultura judía en que se hacía gran fiesta las amistades de la novia la acompañaban desde su casa hasta la casa del marido el marido venía por ella y de ahí se iban juntos junto con todos los amigos las amistades por eso es que decía la escritura que debemos de estar preparados a la hora que llegue el marido porque nadie sabe a qué hora va a llegar y debían de tener sus lámparas encendidas porque era parte de la tradición en las bodas el marido llegaba por la esposa se encendían lámparas para alumbrar su camino hasta la casa donde ella viviría donde ella tendría la tercera parte del matrimonio que es cuando ellos este el marido conocería a su mujer entonces la biblia nos habla aquí mateo trata de explicarle a los judíos que se cumplieron todas las leyes necesarias dentro de un matrimonio judío para empezar sin embargo deja claro que bueno si en el caso de adán y eva en el caso de caín este que ellos primero conocieron a su mujer y después tuvieron los hijos bueno en este caso no iba a ser así primero maría tendría al hijo y después jose conocería a su mujer pero pero finalmente se concretaría un matrimonio legalmente constituido con esas tres etapas y claro que jose tenía que conocer a su mujer dios no vino a quitarle su derecho sobre su mujer en todo momento tanto dios como el ángel que le envió reconocen el derecho de jose como marido de maría y reconocen a maría como la mujer de jose no la esposa del espíritu santo pero es importante no este entonces el ángel le dice y dará a luz un hijo llamará su nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados dice y aquí vemos nosotros la apología de mateo que dice todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el señor por medio del profeta cuando dijo aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo llamará su nombre manuel que traducido es dios con nosotros y vemos como jose hace una apología una defensa desde el principio del capítulo uno de mateo él menciona la genealogía de jesús precisamente para demostrar que cumplía con el linaje necesario del mesías que él venía de la casa de david dice el versículo 24 y despertando jose del sueño hizo como el ángel del señor le había mandado y recibió a su mujer a su mujer la recibió en su casa como les digo el capítulo uno de mateo nos muestra las tres etapas principales de un matrimonio judío legalmente constituido y la tercera que tendría que cumplirse es que jose conocería a su mujer dice versículo 25 pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre jesús repito cuando aparece el hasta que estas dos palabras juntas eos us quiere decir que después si quiere decir que después si volveré a poner ejemplo para que ustedes puedan leer dice lucas 22 18 porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino no quiere decir que nunca más lo iba a beber no sino que primero tendría que venir el reino de dios y entonces volvería a beber del fruto de la vida entonces en mateo 18 34 dice y enfurecido señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía vuelvo a repetirlo cuando aparece hasta que eos us quiere ahí es que después si estas dos palabras hasta que no aparecen en el versículo en que la esposa de david se burló de él y por eso no pudo tener hijos hasta el último día de su vida no aparece hasta que sino que dijo no aparece hasta el último día de su vida y es esa pequeña diferencia la que hace la gran diferencia es decir no hasta el último día de su vida quiere decir que nunca verdad en el caso de lucas 22 18 donde decía este perdón mateo 18 34 dice que la persona iba a llevar a sido llevada a los verdugos no dice ahí que sería llevada ahí hasta el último día de su vida porque eso lo convertiría en una cadena perpetua la palabra hasta no quiere decir que después no porque este versículo querría decir que esta persona estaría condenada a una cadena perpetua que no saldría de ahí hasta el último día de vida pero eso no es lo que dice dice que no salió de ahí hasta que pagara todo lo que debía era parte de una ley que la persona el deudor tenía que ser metido en la cárcel y no saldría de ahí hasta que pagara lo que debía o sea mientras él estaba ahí podían llegar y hacer tratos con él algunas personas comprarle algunas de sus propiedades comprar algunas de las mercancías que estaban en su casa y ese dinero se daba para que esta persona pudiera salir entonces la persona estaba ahí hasta que pagaba lo que debía o sea no se habla de una cadena perpetua se habla simplemente de que estaría en prisión hasta que él pudiera pagar el daño lo mismo con jose él no conoció a su esposa hasta que dio a luz a su hijo varón esto lo entendería un niño pequeño lo vuelvo a repetir el ejemplo ya lo dimos pero bueno parece ser que otro hermano ha llegado aquí con nosotros no sé si nuestro hermano salvador quiera darle la bienvenida y si él quiera participar también claro gracias hermano excelente exposición simple sencilla y muchas gracias tenemos al pastor miguel sandes de argentina bienvenido pastor cómo está yo aprovecho para despedirme de mis amados hermanos este tengo que este dejar la transmisión este pero pero para mí fue un honor un privilegio el poder compartir con usted mi amado hermano este salvador y en alguna otra ocasión con todo gusto mi amado hermano yo estaré aquí con usted con su apreciable audiencia este dios me los bendiga a todos este y bueno pues seguiré escuchando pero tengo que salir tengo que abandonar este surgió aquí algo gracias hermano pero bueno para mí es una bendición poder compartir micrófonos con ustedes mis amados hermanos amén amén muchísimas gracias pastor miguel me escucha yo lo bendiga hermano fraín gracias por participar me escucha el pastor miguel tienes apagado su micrófono bueno lo que el pastor miguel se se arregla y su audio yo les decía hacer un momento hermanos que les voy a poner les voy a explicar de dónde viene esta tradición si esta tradición no se puede probar por la biblia si esta tradición no se puede probar por la palabra de dios ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es de dónde viene esta tradición de dónde viene bueno yo les voy a aprobar aquí el libro se los voy a poner aquí porque luego quieren pruebas quieren fuentes y vamos a ver de dónde viene esta tradición aquí lo vamos a poner miren hermanos para que usted se dé cuenta de dónde la iglesia católica pone viene esta tradición más bien dicho entonces si no lo pueden probar por la biblia si no lo pueden probar por la palabra de dios ya vimos que la palabra de dios dice no la conoció o sea habla y afirma del de la concepción virginal del señor jesucristo jesucristo no fue engendrado por ningún hombre no la conoció hasta esa conjunción adverbial de tiempo de temporalidad porque es un verbo imperfecto y ese verbo imperfecto entonces va a representar que no se sabe cuándo termina la acción porque es un verbo imperfecto pero esa conjunción adverbial si nos va a decir cuándo y cuando nos dice cuándo es cuando dio a luz o sea cuando se cumple el rito de la purificación este es cuando la conoce ahora si ya lo probamos por la biblia si ya lo probamos por la palabra de dios este nuestro número para si alguna persona nos quiere llamar puede hacerlo libremente aunque sea católico lo que sea pero si no lo pueden probar por la biblia la pregunta sería de dónde viene esta tradición se lo voy a probar mire aquí tenemos aquí tenemos el libro y esto no es google aclaro de una vez esto no es wikipedia este es el libro aquí está la fuente aquí está el escritor dice diccionarios de jesús y los evangelios por quien por el doctor green por el doctor joel big brown entonces perrin y nicolás este libro llama ahí está la pestaña se llama los evangelios de jesús y los dice diccionario de jesús y los evangelios ahora proto evangelio de santiago lea usted bien ahí arriba de dónde vienen estas tradiciones de dónde vienen estas tradiciones se dará usted cuenta que esas tradiciones vienen de los libros apócrifos estas tradiciones de la virginidad perpetua de maría se derivan y se remontan a los evangelios apócrifos entonces vea usted como la iglesia católica romana tiene dogmas tiene mario la mariología de los evangelios apócrifos pastor miguel tiene su micrófono apagado por si quiere hablar amén muy buena noche recién me pude conectar porque estaba con problemas de internet un saludo para todos los estuve escuchando mientras estaban ahí en el canal pero bueno cuando me quise conectar ya no tenía internet pero adelante hermano que lo estoy escuchando está está muy lindo eso que está comentando acerca del evangelio según santiago no me equivoco claro 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 voy a seguir para 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 argumentar mire de dónde viene esta tradición si mateo 1 25 esa es la clave de la de la del texto no la conoció hasta entonces ya nuestro hermano de freino explique lo explico ya lo estoy con servicio un servidor desde la sintaxis desde el texto griego pero ahora vamos a ver y vamos a recurrir a la historia a la tradición porque también es importante si no se puede probar por la biblia ahora de dónde lo prueba la iglesia católica cuando un católico le diga y le habla de la virginidad perpetua de maría no lo va a poder 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 probar por la biblia la única forma por la cual se puede probar es a través de los evangelios apócrifos entonces se lo voy a leer para que usted vea hay una aquí esta biblioteca se llama logos este libro del diccionario de jesús y los evangelios dice proto evangelio de santiago maría es el personaje principal de este texto del siglo 2 dice que narra los acontecimientos anteriores narra los acontecimientos anteriores e inmediatamente posteriores al nacimiento de jesús el foco está puesto en su pureza y virtud en la escena inicial se cuenta la historia del nacimiento de maría seguida de una descripción de su vida en el templo de jerusalén desde la edad de tres años o sea cuenta la historia de maría desde los tres años en el templo de 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 jerusalén dice hasta su duodécimo cumpleaños luego los sacerdotes reúnen a los viudes para decir si jose debería tomar a maría por esposa y un poco más tarde que reciben la noticia de que maría estaba embarazada dice hay un énfasis repetido en su virginidad perpetua los hermanos de jesús son hijos de jose de un matrimonio anterior quien lo dice ese quien lo dice eso el evangelio de lucas el evangelio de mateo el evangelio de marcos el evangelio de juan el libro de los hechos la carta romanos la carta a los gálatas a los efecios primera segunda de corintios no que lo dice el proto evangelio de santiago que es eso es un evangelio apócrifo que se remonta al siglo segundo al siglo segundo vean bien lo que nos sigue diciendo este escritor dice en su camino a belén maría da luz a jesús en una cueva curiosamente ojo orígenes afirma que su día había que su día a que en su día había una cueva cerca de belén que se había hecho famosa entre los cristianos y los no cristianos como el lugar del nacimiento de jesús de donde sacó orígenes esta tradición usted se dará cuenta que dirán los padres de la iglesia también creían a la virginidad perpetua de maría a quien padres de la iglesia orígenes bueno ahorita vamos a ver para que vean que nos dice jerónimo acerca de orígenes porque lo que orígenes negaba era que orígenes decía que que maría no había tenido hijos pero decía que cuando dio a luz al señor jesús perdió su virginidad esa era la afirmación de orígenes ahora la pregunta es de dónde orígenes saca esta tradición del proto evangelio de santiago de ahí es donde el famoso orígenes dice que a maría es siempre virgen la pregunta es que yo le hago a nuestros amigos católicos es a quién le van a creer si mateo 1 25 nos dice claramente que no la conoció hasta es una conclusión adverbial de temporalidad de tiempo o sea que si la va a conocer la cláusula la partícula negativa no con el verbo imperfecto en voz indicativa no la conoció no la conoció hasta aquí es donde vamos a encontrar precisamente lo que nos habla de que de la conclusión adverbial de tiempo no la conoció hasta que dio a luz y analice usted para que vea cuando dice que dio a luz también es un indicativo que nos está diciendo la palabra de dios que si la conoció después de que dio a luz lo dice samuel pérez milos también en su en su en su comentario acerca de la de mateo ahora vamos a seguir leyendo acerca la de la virginidad perpetua de maría dice la expresión concepción virginal representa de forma más precisa el tema de nuestro estudio en relación a los evangelios canónicos que nacimiento virginal la posterior venera veneración a maría llevó a la idea de su perpetua virginidad noten ustedes que el escrito el escritor no sagrado es un historiador nos está diciendo que la veneración llevó a la idea de la perpetua virginidad de maría cuando lo empezaron a venerar a maría cuando la empezaron a honrar cuando se empezó a introducir ese paganismo dentro del cristianismo entonces empezaron a decir que era que maría siempre virgen dice de su virginidad perpetua tal como reflejan documentos ojo como el proto evangelio de aquí nuevamente lo subraya y se lo voy yo a a marcar con marcador con azul para que usted lo pueda leer proto evangelio de santiago ojo después del año 150 en el que maría siguió siendo virgen a través de todo el proceso del nacimiento esto de donde se remonta no es de la biblia no se remonta del proto evangelio de santiago el nacimiento de jesús no rompió el imen que quiero dice este documento el culmán 425 423 425 la treada del siglo cuarto ahora cuando es cuando dicen que maría no rompió el imen en el siglo cuarto donde lo dice en las virginitas antipartum y también lo dice en la intipartum ampospartum o sea virginidad antes durante y después del parto en referencia a la virginidad de maría también refleja este desplazamiento de la cristología y lo dice la mariología católica de brown del año 1993 aquí están las fuentes católicas romanas aquí están las fuentes marianas de donde la iglesia católica romana saca la virginidad perpueta de maría esta idea dice el escritor de un nacimiento virginal no tiene base bíblica pero si encontramos en los evangelios canónicos la idea de la concepción virginal de jesús los relatos del nacimiento de mateo y lucan afirman que jesús fue concebido no a través de la unión sexual de un hombre y maría sino más bien mediante el poder de el espíritu santo entonces mis amados hermanos de donde viene la idea preconcebida de la con de la virginidad perpetua de maría de evangelios apócrifos la iglesia católica romana vean ustedes y yo quiero que ponga atención en esto para cuando usted se encuentre un católico romano que hable de la virginidad perpetua de maría no lo van a poder probar por la biblia nosotros si creemos en la en la concepción virginal del señor jesús y eso lo vamos a defender de que el señor jesucristo no fue engendrado por ningún hombre pero de donde roma saca su tradición de que la de que maría fue siempre virgen de un evangelio apócrifo de un evangelio es puro se le conoce como el proto evangelio de santiago que hace énfasis en maría ahora la 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 el libro de la virginidad perpetua de maría se remonta hasta el siglo cuarto a donde se remonta cuando se aprueba el dogma del teotocos entonces yo el tema del teotocos lo puedo entender desde la óptica cristológica pero también es importante que nosotros podamos entender que a partir de ahí se empezó a adorar a maría se empezaron a levantar templos a maría se empezaron a rezar oraciones a maría gregorio magno con mariano hasta no hasta más no 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 poder entonces por eso este documento nos dice el escritor y se lo voy a poder se lo voy a volver a poner para que usted vea que fue a partir del siglo cuarto cuando se nació este documento cuál documento este documento dice el nacimiento de jesús no rompió el himen se remonta del documento del culmán no del 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 culmán no del culmán 4 23 25 4 33 34 la triada del siglo cuarto virginitas antipartum imparto antipostpartum que es virginidad antes durante y después del parto en referencia a la virginidad de maría esto es una fuente católica de cristología a la mariología del doctor brown es un erudito católico de 1993 en su libro en su página 518 entonces mis hermanos cuando la iglesia católica romana empieza bueno antes de yo seguir voy a dar el paso al al pastor miguel porque también quiero que participe y ahorita yo voy a concluir también para que veamos cómo afecta este dogma a la iglesia católica romana ya vemos la primera parte histórica la primera parte histórica que nosotros encontramos que no lo pueden probar por mateo marcos lucas y juan tampoco en el nuevo testamento porque pablo juan pedro omiten a maría y lucas habla el libro de los hechos que maría estaba orando con la iglesia pero ya de ahí en adelante ya se omite a maría porque siempre el centro de la predicación de 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 mateo de marcos de lucas de juan de pablo era cristo y no maría ahora da la casualidad que a partir del siglo cuarto se remonta a este documento donde habla de la virginidad perpetua de maría que esta tradición la extraen de donde de los evangelios de un evangelio apócrifo que es el proto evangelio de santiago de allí la iglesia católica romana saca sus doctrinas la idea de que el hino también este por ahí inventó una tradición también viene de documentos apócrifos la inmaculada concepción de maría también viene de documentación apócrifa el primado de pedro o el primado petrino dogmáticamente como roma lo conoce también viene de documentos apócrifos de las interpolaciones que hizo la iglesia católica a partir del siglo noveno con los decretos de graciano las interpolaciones también encontramos del pseudo y sidoriano con los decretos las donaciones de constantino entonces gran parte de la doctrina católica romana y de los dogmas también se remontan a documentos apócrifos imagínese usted mi hermano que nosotros enseñáramos doctrina y enseñáramos este tradiciones que se remonten a documentos apócrifos eso pienso yo en lo personal que sería algo imperdonable de parte de dios y la iglesia católica romana lo hace ver como si fuese una gran verdad el católico romano le va a decir en el siglo cuarto ya había una tradición llevada a cabo por jerónimo llevada a cabo por orígenes de que maría era virgen pregúntele de dónde sacan esa tradición yo le paso la fuente católica de la cristología para que vea que esa tradición se remonta a un evangelio apócrifo entonces usted analice amigo católico usted analice si en realidad roma es una institución en la cual usted pueda confiar es una institución en la cual usted le está enseñando y está dogmatizando de literatura apócrifo adelante pastor miguel amén muchas gracias hermano muy buena tu exposición esclarece muchos puntos este sabemos que había mucho conflicto primero bueno el primer siglo fue algo que bueno había una una la batalla que había que dar era contra los judaizantes que andaban enseñando bueno que había que ser circuncidado para ser salvo pero en el segundo siglo más o menos empezaron el tema los gnósticos empezaron a venir fuerte los gnósticos entonces había muchos libros que empezaron a aparecer de gnósticos que firmaban como lo hubiese escrito algún conocido como en el caso de judas como en el caso del apóstol santiago o sea lo ponía como el nombre de ellos lo mismo el evangelio apócrifo de este tomás por ejemplo pero no eran ellos los autores sino que aparentemente los gnósticos querían introducir eso seguramente que para defender algunos cristianos al principio el tema de que jesús si nació en una mujer bueno como la discusión era que el cristo que era una emanación del padre no podía venir a un cuerpo de pecado y de ahí sale la idea de querer contra argumentar a los gnósticos instalando a maría ya como una mujer sin pecado por eso la necesidad de poder de los tres años ya está en el templo está en jerusalén está haciendo cuidado ha sido elegida como que ellos ya sabían que de ahí iban a nacer el mesía y maría ni enterada porque maría se entera después que ya se junta con jose o sea que se que se ponen de novio recién se entera maría de su embarazo pero ahí cuenta como que ya eso está como algo orquestado verdad se nota bien clarito los hilos como está manejado el tema entonces para decir si no jesús vino descendió del cielo nacido de mujer pero maría para que esté en el cuerpo maría para ir en contra agnóstico tenía que ser sin pecado entonces de ahí sacan el lleno de gracia inventa que porque dice llena era de gracia quiere decir que está sin pecado o sea porque dice si nuestros pecadores dios nos perdona el pecado hallamos gracia entonces maría estaba llena de gracia por lo tanto ella no era pecador son conclusiones que sacan ellos muy traídos los pelos nada que ver porque la biblia dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios ahí no se salva ni maría ni nadie entonces desde ahí ellos se empezaron con esa historia justamente de que maría era sin pecado y después ya se fueron más allá todavía con la asunción de maría y bueno ya ahí se creó ya se formó eso pero la verdad es como está explicando vos la palabra de hoy se bien clarito hasta que nació el niño o sea jose conoció a maría jose si tenía hijos con otra mujer como ellos quieren decir bueno jesús no era el primogénito entonces de jose por supuesto al ser hijo al tener hijo con otra mujer ya él según ellos y que era viudo como escuché a veces por ahí bueno jesús no era el primogénito de jose tampoco él sabemos que era hijo de jose pero toda esta argumentación que están presentando en cuanto a que maría era virgen y que permaneció virgen es una falacia porque el mismo evangelio los que escribieron el evangelio están diciendo que maría después que tuvo el niño ella fue a purificarse ahí se termina la historia del pecado de la maría sin pecado porque porque ella va a hacer el voto de la purificación que está en levítico el número en cuanto a la mujer cuando va a tener un hijo tiene que hacer 40 días una cuarentena de 40 días y si es mujer de 80 días en este caso fue de 40 días que ella se fue a purificar si a causa de que eso de que se abrió la matriz abrió la matriz y había pérdida o sea y en ese caso la mujer era considerada inmunda hasta que terminara el periodo de la purificación se llevaba que era más pobre dos palominos y con eso bueno el sacerdote hacía todo lo que tenía que hacer el ritual para que ella sea purificada entonces no hay forma de demostrar que maría se haya mantenido virgen primeramente que ya el texto es el que donde dice de jose que no la conoció hasta y que bien lo explicaste voz y dice todos los artículos y todo que lleva esa palabra entonces eso más lo que dice los profetas o sea los que escribieron el evangelio dice como está escrito o como para que se cumpla tal escritura entonces ellos mismos están dando testimonio que todo esto hecho aconteció y que maría dejó de ser virgen porque si no no tendría que haber ido a presentar los palominos se entiende adelante hermano gracias hermano bueno también tenemos a nuestro hermano joel moody dios lo bendiga mi hermano joel bienvenido y claro que nuestro hermano joel nos va a hablar de la patrística de la tradición que es que miren hermanos yo platicaba otra vez con un hermano y les decía miren para nosotros lo más importante es la palabra de dios es nuestra única fuente de verdad y es nuestra única regla de fe ahora por qué recurrimos a esto de ejemplo usted me puede decir bueno y por qué el hermano barragán recurrió a este documento a este libro que precisamente habla que esta tradición católica de la virginidad perpetua de maría la iglesia católica romana la toma de una tradición de un evangelio apócrifo eso es importante hermano para nosotros también entonces y eso también información es importante para los católicos que en muy pocos canales de youtube o de redes sociales a este tipo de información por eso a mí me interesa mucho que la audiencia de nuestra plataforma se nutra tanto de la palabra del contexto histórico y aún de la tradición porque porque usted va a encontrar al católico siempre que va a hablar de una tradición siempre va a hablar de los padres de la iglesia y de eso se trata la apologética entonces yo en lo personal pienso medito y digo si están creyendo dogmas están desarrollando la mariología a partir de documentación espuria apócrifa no puede ser una institución confiable vamos a dar el tiempo a nuestro hermano joel también nuestro hermano joel un cordial saludo y bienvenido también nos honra con su visita porque ya tengo días invitándolo entonces estamos gracias a dios por la visita del hermano joel mudí adelante mi hermano qué tal mi hermano cómo está dios te bendiga dios te bendiga también a nuestro estimado hermano pastor también bendiciones bien mi hermano salvador me gusta no sé si me puedes hacer el favor yo quería empezar con una disertación de algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a aclarar el tema pero no sé si me puedes hacer el favor de proyectar en pantalla un comentario que hizo rafael antonio lópez citando segunda de samuel capítulo 6 versículo 23 si no me equivoco por ahí hay un comentario de rafael en no sé si lo puedes proyectar claro un favor hermano gracias hermano porque me gustaría darle respuesta a mi estimado porque esa es la ahí está muy bien dice ahí verdad y yo quiero que presten atención mis amados hermanos la gloria y la honra sea para nuestro dios todopoderoso dice la biblia segunda de samuel capítulo 6 versículo 23 y mical hija de saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte ok y luego cita mateo 95 y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo mical tuvo hijos después de la muerte y se nos en falacia de falsa analogía bueno curiosamente el que está usando una falacia de falsa analogía es él no nosotros porque incluso si nosotros vamos al texto griego usado en esta palabra verdad en en cómo se llama en mateo 1 25 aparece la palabra griega geos con jos geos jos sin embargo cuando nosotros vamos a segunda de samuel no aparece la construcción gramatical geos jos verdad entonces por lo tanto no son las mismas palabras en griego por lo tanto no pueden utilizarse en comparación para 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 desestimar a ya mira entonces se usó aquí en hasta y aquí también dice hasta y bueno entonces no quiere decir que mical después de su muerte no tuvo hijos bueno claro obviamente verdad usando el sentido común es obvio que mical si la biblia dice que no tuvo hijos hasta el día de su muerte bueno obvio nunca tuvo hijos pero la cuestión creo yo que se voltearía en contra de los católicos porque si realmente maría nunca aparte de cristo nunca tuvo hijos porque la biblia no dijo exactamente lo mismo que dijo acerca de mical porque entonces la biblia no dijo y no la conoció hasta que dio a luz y porque en vez de ello porque el espíritu santo no inspiró a al autor y porque no escribió y jose no conoció a maría hasta el día de su muerte porque no lo hizo así porque el espíritu santo no inspiró a mateo a que escribiera que jose no conoció a maría hasta el día de su muerte si es que nunca se conocieron hablando en un término bíblico conyugalmente verdad o sea tener relaciones sexuales porque no verdad entonces no creen que algo está fallando ahí mis amigos católicos ciertamente sí entonces pues no es lo mismo verdad no es lo mismo entonces claramente pues no hay relación alguna entre este pasaje y el otro entonces bueno gracias mi hermano por proyectar me refiero cuando a ver gracias hermano pues cuando me refiero a que el espíritu santo no inspiró a la autora a escribir de esa manera me estoy refiriendo a que porque no inspiró a decir y jose no conoció a maría hasta el día de su muerte pero así fue que lo inspiró no el espíritu santo inspiró a mateo para escribir que jose no la conoció a maría hasta que tú dio a luz a jesucristo obviamente si dio a luz entonces quiere decir que después si la conoció verdad vamos a ver algunos ejemplos bíblicos y te agradezco a ver qué dice pero para todo si no es precisamente palabra por palabra la traducción es correcta sin que tuvieran relaciones conyugales ella dio a luz un hijo que pusiera el nombre Jesús bueno el detalle está en que el problema lo tendrías tú no yo eso tendrías que solucionarlo tú y pelearte con otro bíblico pero bueno ahora gracias hermano por proyectar ahora sí vamos a dar unos ejemplos bíblicos que le parece mis amados hermanos sobre el uso de la el uso de las palabras griegas que es usado en mateo uno veinticinco por ejemplo a mateo uno veinticinco dice pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre jesús cuando dice hasta que se usa las palabras griegas que es que se usa la palabra griega que es que se usa la palabra griega bien que les parece si vemos algunos ejemplos claros en la biblia si esto indica un cambio de estado no lo indica como lo dicen los católicos verdad porque ellos dicen que no que no que no esto no no dice que es lo que sucede después bueno vamos a ver si la evidencia bíblica del nuevo testamento da lugar para ello por ejemplo vayamos a mateo capítulo 13 versículo 33 quiero que todos presten atención mis amados hermanos vamos al evangelio de mateo capítulo 13 versículo 33 la biblia dice otra parábola les dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó leudado ajá ahí también hasta que se usa las palabras griegas a ver entonces la cuestión es muy sencilla la frase aquí en mateo 13 33 nos está mostrando un antes y un después en la condición de la masa pues después de un cierto tiempo la masa fue leudada obviamente cuando el señor dice el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó leudado entonces quiere decir que después de un cierto tiempo la masa fue leudada verdad muy bien es un ejemplo claro de cómo hay un cambio de estado en esta palabra griega jeuso continuamos dando evidencia bíblica mateo capítulo 14 versículo 22 dice la biblia en seguida jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud cuando dice entre tanto se usa la palabra griega jeos a ver entonces qué nos está diciendo aquí el texto bíblico prácticamente nos está diciendo que la frase entre tanto está indicando una relación de tiempo valga la redundancia temporal pues luego despidió a la multitud es obvio cuando dice verdad que jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud bueno entonces obviamente él despidió a la multitud eso es obvio por lo tanto hay un cambio de estado aquí otra evidencia bíblica vamos a mismo en el mismo libro mateo capítulo 17 versículo 9 dice la biblia cuando descendieron del monte jesús les mandó diciendo no digáis a nadie la visión hasta que el hijo del hombre resucite de los muertos y nuevamente hasta que palabra griega jeos o que nos está indicando entonces mateo 17 9 que una vez que jesús haya resucitado entonces los apóstoles podían hablar de la visión porque claro cristo está diciendo no digáis a nadie la visión hasta que el hijo del hombre resucite de los muertos verdad más una evidencia bíblica más verdad vamos mateo capítulo 18 versículo 30 dice la biblia pero él no quiso sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagará la deuda nuevamente la misma palabra griega la misma construcción gramatical jeus ho nuevamente es claro que la frase aquí hasta que nos está indicando claramente un cambio de circunstancia en relación al tiempo pues una vez que el deudor pudiera pagar la deuda podía entonces salir y vamos a dar una evidencia bíblica más porque hay muchas hay muchas vamos a mateo capítulo 18 versículo 34 dice la biblia entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagará todo lo que debía nuevamente hasta que jeus ho entonces mateo es consecuente en el lenguaje que usa aquí con la palabra griega jeus ho esta construcción gramatical indicándonos claramente que el deudor sólo podía salir de la cárcel si pagaba su deuda entonces mis amados hermanos hemos dado cinco ejemplos bíblicos del mismo autor mateo que nos están que estamos viendo entonces en este momento estamos viendo que cada vez que mateo usa la palabra griega o la construcción gramatical jeus ho siempre indica un cambio de estado quiere decir que antes estaba así pero ahora luego iba a pasar a otra circunstancia verdad entonces si el mismo mateo en los textos bíblicos que se ha mencionado cuando usa la palabra griega jeus ho que es usado en mateo 1 25 cuando dice y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo que es jesucristo nos está indicando claramente que hay un cambio de estado porque sería una excepción en mateo 1 25 si toda la evidencia bíblica presentada cuando mateo habla o usa la construcción gramatical jeus ho nos indica un cambio de estado un cambio de circunstancia entonces quiere decir que el mateo 1 25 cuando cuando él dijo y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo jesucristo quiere decir entonces que mateo si está diciendo que luego de que maría dio a luz a jesucristo jose y maría se conocieron no un hola y chao como se imaginan algunos a hola que tal un gusto un placer conocerte no eso no el lenguaje que entra rafael hermano lo invitamos a que entra rafael claro que si entonces cuando habla de está diciendo cosas nada más apartados de la realidad exactamente cuando habla de conocer habla de tener relaciones sexuales entonces termino con esto cuando cada vez que mateo usa la construcción gramática de jeus ho que es usado en mateo 1 25 siempre habla de un cambio de circunstancia por ende todo indica todo indica que mateo si nos está diciendo que después de que maría dio a luz a cristo ella conoció sexualmente a jose porque hemos dado más evidencia bíblica al respecto así que rafael aunque 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 te desgarres las vestiduras lo siento pero la biblia ha sido clarísima verdad hay mucho más lo voy a dar más adelante adelante hermano pastor miguel sí muy interesante con todos los argumentos que se están presentando bueno este hermano que comenta está poniendo un ejemplo de mical una mujer que ha sido condenada todo lo contrario a mariano pero este la palabra conoció como está diciendo ahí el hermano aparece también esa misma palabra o sea en génesis cuando adán conoció a eva nuevamente para que naciera ser o sea es la misma palabra conoció de un acto sexual porque porque no se puede hay gente que argumenta diciendo no la estaba conociendo como de vista una cosa así pero todos esos argumentos se caen simplemente porque ellos ya estaba se habían desposado o sea se habían puesto de novio entonces por lo tanto todos los argumentos que están presentando los amigos católicos no van contra la biblia ya cuánto argumento pusiste voz cuánto argumento pues otro hermano que estuvo antes y ahora con esto que está poniendo nuestro hermano bueno se termina de completar todo yo creo que son muy muchos argumentos para que ellos quieran sostener una virginidad perpetua utilizando el texto de reyes en con el tema de mical entonces bueno lo que sí podemos encontrar la biblia es donde este bueno que cuando jesús estaba en su ministerio ya jose habría aparentemente había muerto no porque en marcos capítulo 6 versículo 3 no lo mencionan a josé ya dice no es este no es este el carpintero dice hijo de maría cuando dice hijo de maría porque ya jose aparentemente no estaba pero tampoco o sea también tenemos que aclarar esto ya de hecho sea de paso que jose no era carpintero ni jesús era carpintero era hortelano o sea trabajadores de la tierra y jose aparentemente bueno lo que estamos viendo aquí marcos 6 versículo 3 ya ahí no lo nombran a josé como el papá o el esposo de maría aparentemente ahí maría ya estaba viuda pero eso este no es un pie para los católicos para decir que ni bien nació jesús murió josé antes que antes que cumplió los 40 días maría de de la purificación es imposible es imposible porque está diciendo que como dice el hermano que sí que la conoció eso es obvio adelante hermano vanagán gracias pastor miguel si yo quiero bueno el hermano ya dio biblia el hermano frame valdés también yo quiero introducirme un poquito lo que es a la a lo extra bíblico les decía hace un momento hermanos que desde cuando se empiezan a tener estas estas creencias de la mariología todo empezó con el asetismo el asetismo es de origen gnóstico el asetismo antes se le conoció como las anacoretas después de ahí es donde vienen precisamente los monasterios pero nosotros encontramos que estos este tipo de prácticas de irse a vivir a las montañas alejados de la sociedad para no tener relación con el pecado es de origen gnóstico es de origen gnóstico y muchos este que profesaba la fe cristiana también empezaron a vivir de esta manera esta manera un ejemplo jerónimo jerónimo es el uno de los primeros que empieza a ser monasterios para hombres y mujeres ahora de dónde se empieza a desarrollar la virginidad perpetua de maría esta deducción porque es una deducción de roma es una teoría de roma pero no hay nada concreto empieza a tomar fuerza en el siglo cuarto porque porque los evangelios o los los evangelios apócrifos son de origen gnóstico porque porque los gnósticos decían que la materia era mala el celibato que tiene roma viene del gnosticismo aunque quieran argumentar con pablo que bueno sería no tocar mujer que tienen a rafael díaz por ahí mencionó al señor jesús que no todos son eunucos etcétera no tiene nada que ver con eso el celibato católico y la virginidad perpetua de maría incluso la inmaculada concepción de maría tienen sus orígenes y se remontan al gnosticismo y lo voy a explicar por qué cuando empieza esta esta fiebre por empezar a vivir una vida monástica cuando empieza esta febre de poder vivir una vida monástica y tenemos nuevamente nuestro hermano efrein bienvenido mi amado hermano cuando empieza esta fiebre de vivir una vida monástica y de vivir una vida con los anacoretas de vivir una vida dentro de los monasterios se empieza a tomar fuerza de que maría era siempre virgen porque maría no se podía relacionar con la carne de dónde viene esta idea de que la materia de dios no se puede relacionar con la carne por eso hicieron a maría inmaculada e hicieron a maría siempre virgen ahora esta fuerza de la virginidad perfecta de maría lo explicamos hace un momento que viene del portugal del evangelio apócrifo de santiago entonces esto empieza a tomar una fuerza en el siglo cuarto porque porque nosotros encontramos que a partir del siglo cuarto se le empezaron a construir templos a maría se le empezaron a construir rezos a maría se le empezaron a hacer veneraciones a maría se le empezaron a hacer templos a maría entonces nosotros encontramos incluso yo voy a hacer un estudio de eso lo está lo estaba leyendo con el doctor pablo de iros que convertirse cuando la religión católica se hace la religión oficial de estado incluso se les pagaba una cantidad de dinero del imperio a los paganos para que se hicieran católicos entonces esta idea de la virginidad perfecta de maría empezó a tomar fuerza a partir del siglo cuarto cuando los católicos se les empezó a ganar ese sentimentalismo por maría empezaron a hacer imágenes de maría empezaron a hacer templos de maría empezaron a venerar a maría y por eso nació a finales del siglo cuarto este documento maría virgen antes después antes en el tiempo y después del parto que es donde toma el dogma de la virginidad perpetua de maría el doctor brown que es el que saca este acerca de la cristología y es de donde de donde la iglesia católica romana en el siglo 19 hizo un dogma de fe que es la la maría siempre virgen y también la asunción de maría y mucho de la de la de la mariología o de la documentación a la virgen maría viene de documentaciones pero todas esas tradiciones hermanos se remontan a los gnósticos se remontan a la vida de quien de los monasterios este en el siglo cuarto cuando empezó esa fiebre de vivir en las montañas de vivir como los ermitaños el mismo jerónimo el mismo jerónimo que es el que empieza a ser monasterio que no se relacionaba para nada con la carne incluso ni se bañaba porque decía que si se bañaba se le quitaba el bautismo es por eso apoya la virginidad perpetua de maría eso es a partir del siglo cuarto si roma no lo puede probar por la biblia ni por el evangelio de mateo ni de marcos ni de lucas ni de juan ni por la ciencia de la interpretación del exégesis de la hermenéutica ni la morfología ni tampoco por la sintaxis cuál es la única forma que roma lo puede probar por documentación apócrita por evangelios espurios que es el evangelio de santiago de allí se remonta la tradición romana de la virginidad perpetua de maría adelante mi hermano efraini está por aquí o hermanos joel creo que el hermano efraini lo perdí creo que se le fue la señal o se aquí está no no aquí estamos mi amado hermano pero bueno este que hable nuestro hermano joel moody yo estoy aquí nada más para ver qué que comentan cómo estamos todos que están diciendo un saludo hermano joel moody dios le bendiga esa voz del locutor que es mi hermano y aparte el estudio porque él ha estudiado para eso dejo a mi hermano en los micrófonos con hermanos saúl moody está bien ok bueno gracias mi hermano hermano de verdad también dios te bendiga mucho ahí como diría hemos tenido una diferencia pequeña más platilla cocos como dirían por ahí vulgarmente pero no es mi amado hermano en cristo jesús y nos amamos en el señor así es bueno ciertamente ya hemos dado creo yo mucha evidencia bíblica verdad y que bueno y algo para aclarar y es que por ahí se anda objetando diciendo que los cristianos somos sola escritura efectivamente los cristianos somos sola escritura pero parece que muchos amigos católicos no antes no tienen en claro todavía lo que significa sola escritura para ello yo le recomiendo muchísimo el debate verdad que tuve con el sacerdote carlos mojica ahí les voy a enviar el enlace rafael para que pueda ver ese debate sobre eso la escritura porque sólo la escritura no niega la tradición no niega los documentos eclesiásticos no más bien sólo la escritura lo que enseña es que sujeta la tradición y estos documentos a la autoridad de la escritura eso hay que entenderse bien muy bien entonces mis amados hermanos continuando ya se ha dado evidencia bíblica en mateo capítulo 13 versículo 33 claramente hay un cambio de circunstancia mateo 14 22 mateo 17 9 mateo 18 30 mateo 18 34 cada vez que se usa la en la construcción gramatical que también es usado en mateo 95 siempre indica un cambio de circunstancia y lo estamos demostrando con mateo ojo estamos hablando de mateo que quede en claro eso y un ejemplo más de mateo incluso podemos dar por ejemplo en mateo capítulo 26 versículo 36 yo les invito a todos ustedes a ver en sus biblias y corroborar lo que estoy diciendo mateo capítulo 26 versículo 36 dice entonces llegó llegó jesús con ellos a un lugar que se llama jet semaní y le dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que voy allí y oro entonces claramente se usa la construcción gramatical geos joe muy bien entonces ahí se usa entre tanto la construcción gramatical geos joe y que nos está indicando entonces nos está indicando claramente que cuando jesús regresara de orar ya no iban a estar en ese lugar entonces otra vez estamos viendo el cambio de circunstancia en relación al tiempo sentados aquí entre tanto que voy allí y oro indican claramente un cambio de circunstancia en relación al tiempo entonces claramente hemos visto seis ejemplos claros que cada vez que mateo usa la construcción gramatical geos joe son correlativos en cuando a su significado y todos ellos nos están indicando un cambio de circunstancia en relación al tiempo o sea solamente esta evidencia bíblica que estamos dando de mateo bastaría ya o sea sería suficiente evidencia para probar que la frase geos joe en mateo 1 25 es correlativa en cuando a su significado con el resto del libro o sea que prácticamente nos indica que hay un cambio de acción o hay un cambio de circunstancia entonces si el mismo mateo en otros pasajes bíblicos cuando usa geos joe nos indica un cambio de circunstancia porque sería distinto en mateo 1 25 cuando él dijo pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito claramente hay un cambio de circunstancia así que esto de por sí ya derriba todas las falacias con todos los pretextos católicos romanos sobre la virginidad perpetua de maría prácticamente el mismo mateo nos esclarece en otros pasajes bíblicos que si hay un cambio de circunstancia cuando usa geos joe verdad ahora entrando esto incluso yo puedo dar muchas más evidencias con ejemplos de lucas con ejemplo incluso en el mismo evangelio según san juan en el libro de hechos de los apóstoles podría dar mucha más evidencia incluso con el mismo pedro podría dar evidencia de cómo geos joe usado en el nuevo testamento indica un cambio de estado pero creo que ya los argumentos presentados son suficientes son bastos ya para demostrarnos pues que hay un la virginidad perpetua de maría no se puede sostener bíblicamente hablando es imposible lo único que les toca apelar a ellos es a la tradición que de hecho la tradición en sí misma con este tema se contradice por ejemplo cuando nosotros leemos a basilio de cesarea que vivió del 330 al 379 después de cristo que nos dice basilio de cesarea nos dice lo siguiente la opinión de que maría dio a luz varios hijos después de cristo no es contraria a la fe pues la virginidad le fue impuesta a maría como una necesidad sólo hasta el momento en que sirvió como instrumento para la encarnación mientras que por otro lado su virginidad posterior no tuvo mayor importancia con respecto al misterio de la encarnación donde nos dice esto basilio de cesarea en su milia en santo en cristo y generación en en su página 31 entonces claramente vemos un testimonio del siglo cuarto en el cual está diciendo nos que la opinión de que maría dio a luz a varios hijos después de cristo no es contraria a la fe al contrario dice más bien que la virginidad le fue impuesta a maría sólo hasta el momento en que sirvió como instrumento para la encarnación de cristo y fuera de ello que nos está diciendo entonces basilio obviamente no se está diciendo que hay algo hay algo importante hermano yo recuerdo lo que dice racheli dice adelante maría dijo no conozco varón dice no conozco varón es un auristo claro que marías sería mantendría a virgen no rafael y mira adelante hermano adelante vamos a qué nos dice el evangelio de lucas yo no soy experto en el texto griego tampoco en la la citad, ni a la gramática pero gracias a Dios que sí tenemos las herramientas necesarias para salir de alguna duda pequeña veamos que nos dice la palabra de Dios para que veamos que Rafael está mintiendo, Rafael está equivocado por eso los católicos son engañados porque no sé de dónde sacó esa información Rafael, pero vamos a ver que nos dice al sexto mes el ángel Lucas 1.26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret dice, y vio a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María, y entrando al ángel donde ella estaba dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres a los católicos están persinando dice, más ella cuando le dio se turbó porque las palabras y pensaban que la salutación sería esta, ahora vamos a ver que es lo que dice María dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo es esto? aquí está la palabra pues no conozco y se la voy a subrayar a Rafael para que vea que está equivocado mira Rafael según Francisco la Cuebla en la Biblia Internilial, pues no la conozco este, dice que la palabra pues, también es una conjunción adverbial de causa la palabra no, pues bueno es una partícula de negación no conozco, la palabra no conozco es un verbo presente activo no es auristo tú Rafael ¿quién lo dice? aquí lo dice mira ginosco que es aprender, entender, reconocer que es un verbo presente, activo, indicativo primera persona, singular ¿quién lo dice? aquí podemos encontrar que lo encontramos en el léxico griego de Strong en el número 1097 no lo dice Barregal entonces querido Rafael cuando usted dice que es un verbo auristo y que ve ese verbo auristo va a marcar de que nunca tuvo hijos no tiene nada que ver Rafael el verbo auristo es una acción que se ha cumplido en el pasado y en algunas veces tiene una cualidad que tiene un tiempo indefinido entonces no conozco estamos de acuerdo que no conocía no conocía pero no es un verbo auristo el auristo es un tiempo pero aquí el tiempo es un tiempo presente nada más quería corregir a Rafael porque luego ahí ponen palabras que pueden confundir a la audiencia o pueden confundir por allá a un católico entonces mi querido Rafael usted está equivocado y quito ahí su su imagen para nada más para corregirlo ahí no sé si el hermano Joel quiera seguir o el pastor Miguel el hermano Efraín estamos entrando a la recta final yo creo que ya se ha dado evidencia bíblica suficiente así que adelante mi hermano Efraín bueno lo que pasa es que todo tiene que ver con el contexto cuando la Biblia nos habla de un marido conociendo a su mujer nos habla de intimidad sexual invariablemente cuando se habla de un hombre conociendo a su mujer si se utiliza la palabra ginosco para otras expresiones bueno todo depende del contexto pero cada vez que la Biblia habla de un marido conociendo a su mujer habla de una intimidad sexual ejemplos ya vimos al principio Génesis 4.17 donde Caín conoció a su mujer y concibió a luz a su mujer a Enoch ¿verdad? y concibió y dio a luz a Enoch ya vimos Génesis 4.1 donde Adán conoció a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín ya vimos nosotros Génesis 4.25 donde Adán vuelve a conocer a su mujer y esta da otro hijo y llama su nombre Seth entonces invariablemente cada vez que la escritura habla de un marido conociendo a su mujer habla en sentido de intimidad sexual el contexto es siempre el que nos guía a cuál es la traducción correcta invariablemente lo repito porque es muy importante aquí estas personas este tratan de desviar ¿verdad? es que la palabra puede significar otras cosas claro pero invariablemente cada vez que se habla de un marido conociendo a su mujer se habla de que ambos tuvieron intimidad sexual no sé si alguien quiera continuar si ya bueno para ir finalizando porque ya avanza la hora para el hermano no no y el texto que está citando ahí que compartimos recién versículo 34 María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues no conozco varón no conozco varón en ese momento ella era virgen y después el pasaje que estamos discutiendo es y José no la conoció hasta o sea que este varón en vez de sacar las papas del horno las mete más adentro todavía poniendo textos que se contradicen de ellos mismos no lo quiero como abogado mío no y con el tema mismo que estaba hablando el hermano Barragán bueno todas estas cosas vienen 200 años antes de Cristo en el tiempo los asmodeos cuando los diseños se van a la montaña en el tiempo estaban los bistubeos estaban los fariseos había cuatro tipos de bautismo Israel era un desastre ¿verdad? ese tiempo y había mucho gnosticismo había mucho gnosticismo y este y después vienen con la teoría de el pater dual ¿no? de las emanaciones y que es por eso que de esas emanaciones estaba la de Neumann estaba Eva que era vida y bueno juntaron el Neumann con la vida hicieron el Espíritu Santo después dice que el Cristo vino a la tierra pero no podía encarnar en un cuerpo de pecado entonces vino como un holograma una cosa que no era humano ahí nace la necesidad de la iglesia no de la iglesia católica sino de aquellos cristianos en ir en contra de eso para mostrar y para decirles a ellos que no que realmente que era carne y hueso que vino a este mundo que era nacido de mujeres que era carne y hueso y para justificar y estar refutando los gnósticos en el momento de que María era virgen siempre virgen incluso sacan también después otra idea diciendo que Jesús cuando nace no abre matriz sino que nace como a través de un cristal como un rayo de luz bueno lo hacen peor le embarraron peor con todo ese tipo de teorías porque no quieren aceptar que es un proceso normal de que María y José hayan tenido hijos es una cosa normal solamente que hay un gran peso de tradición de miles de años en este caso mil y pico de años creyendo en esa en una diosa y como arrancás semejante tumor espiritual que tiene esta persona o sea hicieron una metástasis espiritual tienen problemas de irrigación espiritual están totalmente ya no lo puedes tocar por ningún lado porque donde los toca le saltan dioses entonces arrancarlo operarles a María de ellos va a costar mucho pero bueno aquí se han puesto muchos argumentos se han puesto argumentos pero en abundancia y ahí vemos un católico tratando de una situación que es indefendible es indefendible y eso que todavía hemos profundizado más sobre el tema porque seguramente se puede llegar a desmayar el que está ahí en la audiencia que está mirando y todavía estamos en protección al menor aquí así que bueno adelante hermano Barreán claro claro hermano adelante generalmente se recurre a un argumento circular cuando llegan a citar patrística o citan el magisterio de la iglesia católica es como decir la iglesia católica afirma que María fue siempre virgen nos pregunta ¿y por qué crees eso? y ellos responden porque lo dice la iglesia católica entonces es un argumento circular lo mismo quienes lleguen a decir yo creo lo que dice Cirilo de Alejandría que María fue siempre virgen ajá ¿y por qué lo crees? porque lo dijo Cirilo de Alejandría entonces llegan a ser argumentos cíclicos cuando llegan a citar patrística es una falacia de petición de principio en la mayoría de los casos la verdad es es como cuando la política católica es como un evangelio de la falacia sin falacia se quedan sin argumentos adelante mi hermano disculpe bueno si yo comentario diciendo que hacen como el perro cuando se quiere morder la cola que da vuelta vuelta y vuelta siempre lo mismo bueno todos esos argumentos así como usted dice hermano dan vuelta lo mismo y no llegan a nada porque usted va a la escritura y eso no está y si bueno no está en la escritura ellos se enojan dicen bueno pero se puede decir que tal padre de la iglesia su testimonio ellos firmaron documentos cuando sabemos que hay miles de documentos firmados a punta de espada que lo hicieron firmar obligados a muchos que ellos tienen esos documentos ahí que los tienen guardados y los quieren hacer valer como válidos testimonios que lo han logrado a fuerza de fuego espada y fuego así que los católicos que están mirando este video nosotros decimos el amor del señor nosotros no tenemos nada contra María María es nuestra hermana en Cristo María es una sierva de Dios Dios la dirigió a ella para que naciera su hijo o sea para nosotros de gran estima y dice la escritura que ella es bendita entre todas las mujeres pero de ahí a que la hagamos diosa es quitarle la gloria del señor la pregunta sería si María es una diosa en qué parte de la trinidad la van a poner ya van a ser cuatro ahí va a haber un lío tremendo así que yo no quiero estar en serio adelante claro sí mi hermano es que todo bueno les decía que aquí tengo un mensaje de Max que hizo Max Roper dile a los invitados que reto a cualquiera de los cuatro a debatir ese tema y ninguno tendrá el valor para aceptarlo bueno yo lo acepto yo creo que mis hermanos también lo aceptan yo no tengo ningún problema con Max pero al que quieras escoger Max el pastor Miguel debate pero él es más debate poco el hermano Efraín no sé su tiempo también pero yo hablo por mí yo sí te acepto el reto Max no sé el hermano Joel entonces por ahí de hecho tenemos un un debate pendiente ahí lo cuadramos a mí este Max Roper creo que una vez me invitó a debatir no sé qué tema quería debatir algo conmigo porque quiere sumar debate y busca pastores cabezas bueno para ir avanzando bueno yo no tengo ningún problema que podamos hablar de este tema yo no tengo problema el tema es que que bueno que se ponga de acuerdo ahí están los hermanos también y si él va a defender la virginidad de María bueno lo puede hacer que sea aquí en el canal no hay problema o en la casa en la casa de Luis Toro también o de Rafael Díaz donde sea porque la escritura de todos lados bueno en mi caso usted sabe mi hermano que que bueno quedamos en en compartir el día de hoy este tema y aunque quedamos a veces no dispone uno de tiempo yo me tuve que salir un momento y estaré en otra ocasión también con usted cuando se pueda en alguna ocasión Max en un en vivo que yo tuve me retó un debate yo le puse el link de StreamYard para que él entrara en ese momento porque después no tendría tiempo y yo difícilmente sé cuándo voy a tener tiempo yo le puse el link lo pueden ver en mi canal y él dijo que no sabía cómo usar ese link cómo entrar yo ahí tengo ese video tengo las capturas yo le dije que entrara en ese momento pero bueno no dijo él argumentó en ese momento que él no sabía cómo usar el link de StreamYard aunque todos sus debates han sido por esa plataforma en mi caso pues es el tiempo ¿verdad? ¿a qué va a apelar? ¿a Biblia? no hay Biblia que ampare eso ¿a qué va a apelar entonces? ¿a Patrística? pues es creer lo que la gente cuenta ¿no? lo que la gente cuenta y es lo mismo lo que les decía un argumento circular de decir yo creo lo que dice Cirilo de Alejandría ¿por qué lo crees? porque lo dijo Cirilo de Alejandría ese sería su argumento básicamente no tendría bueno yo quisiera ver que él nos demostrara sus fuentes en algún momento nos ofreciera cuál es su no luchar con 10 versículos o 15 que nos diera los 3 versículos fuertes que tiene para no batallar nada más 3 evidencias sólidas que demuestren su punto y ya nada más pero bueno nosotros estamos citando aquí una que es este Mateo 1.25 y lo repito ejemplos hay muchos de que cada vez que se habla de un marido conociendo a su mujer se habla de intimidad sexual si él va a dar ejemplos de otro tipo de usos de la palabra conocer bueno pero aquí estamos hablando de cuando un hombre conoce a su mujer ahí se habla de intimidad sexual sería cuestión de que nos presentara algunos ejemplos de un hombre conociendo a su mujer y que se tratara de otro otro término verdad pero en este caso en el de María no podemos decir que José recién conoció a María el día este en que nació este Jesús porque ya habían pasado nueve meses de embarazo juntos no podemos decir que este que ahí hablaba de entender porque también la palabra ginosco puede ser entender o sea que José comprendía entendía a María porque él también recibió el mensaje del ángel o sea él entendía no podemos decir que no la entendió hasta que nació Jesús que no la comprendió hasta que nació Jesús que no la conocía verdad aquí se habla de intimidad sexual y bueno en dado caso si él quiere aquí poner sus tres versículos fuertes que los ponga y ya vemos si podemos o no podemos con ellos pero en mi caso para un debate le digo pocos videos subo precisamente por la falta de tiempo que tengo pero bueno en una ocasión él me retó yo le dije que pasara y no pudo está bien no quiso adelante mis amados hermanos ahí está ahí está la respuesta más roper Hermos antes de terminar me gustaría dar cinco minutos a la audiencia para si tiene alguna pregunta si quiere hacerlo directamente alguno de nosotros entonces es el momento hermanos si quiere preparar una pregunta aquí está el pastor Miguel de Argentina el hermano Efraín Valdés del canal Respuestas Evangélicas les invitamos a que lo visiten él es de Puebla el hermano Joel Moody que es la mejor voz de toda Latinoamérica que es de Lima de Perú bendicianos al hermano Joel y un servidor también de México entonces si algún hermano tiene alguna pregunta antes de terminar es el momento para que la haga y por supuesto que aquí nuestros hermanos la van la van a responder también queremos saludar la audiencia del hermano Carlos Manuel Veloz del canal Face Razón 34 que se está llevando a cabo una una conexión simultánea también al canal del hermano Arnold Portillo el hermano Arnold Portillo abrió un canal nuevo los invitamos también a que se suscriban a otro canal ya que fue penalizado en el otro canal también lo estamos transmitiendo ahí de manera simultánea y también invitados para que apoyen al canal del hermano José Rodríguez este el canal se llama Nueva Vida en Cristo por ahí está el pastor Luis Castro y voy a ver si hay alguna pregunta de nuestros hermanos antes de retirarnos un fuerte abrazo a mi hermano Lorenzo Aranda que Dios lo bendiga a su esposa Verónica mi hermano bendiciones a sus hijos su familia a mi hermano Tomás también que Dios le bendiga a nuestra hermana María Romero al hermano Aquilino Hernández un fuerte abrazo también a la señora Rosa Araujo Dios le bendiga a nuestra hermana Vilma bendiciones a Elvin Collado dice los hijos Pacuando pastores no sé qué dice a Miguel Gamarra bendiciones nuestra hermana Claudina Alvarado Dios le bendiga a nuestra hermana Marta John 316 por ahí le envío un correo hoy en la tarde a nuestra hermana Marta para cuando pueda verlo a nuestro hermano José Soriano hasta Texas fuerte abrazo a nuestro hermano José que Dios le bendiga él es de aquí de donde yo soy bueno cerquitas un gusto tenerlo aquí a nuestro hermano José Soriano nuestra hermana Elvia Durán el buen Rodrigo Guerrero bendiciones también a Rodrigo Lorenzo Aranda manda saludar al hermano Efraín el hermano Lorenzo la hermana Claudine nuestra hermana Liliana Ibarra también y Edgar va a ser su esposo Dios les bendiga José Luis Castillo aquí nuestro hermano Lorenzo también saluda al hermano Joel Ezequiel Domínguez saludos también Ezequiel Domínguez a nuestro hermano Jason Rivera desde Miami creo que es él tenía mucho que no lo leía por aquí nuestro hermano José Soriano también nuevamente al hermano Arnold Portillo les invitamos hermanos ahí que visiten el nuevo canal del hermano Arnold se llama igual Arnold Portillo tienes el mismo logo dice Tomás Álvarez más tiene más de 100 debates pero los dos jovencitos a los que más dice que andan papeles Iván y Cristian nuestra hermana Sandra Arellano Dios le bendiga también nuestra hermana Sandra es de California Peludo dice Rosita si tu hija te dice que ha conocido hay que poner esos tipos de comentarios hermanos por favor se los pido porque no quiero sancionarlos no se metan con la familia y respeten a los hijos de los de los que están aquí en el chat al señor Peludo le pedimos que no le pido ahí a los hermanos moderadores que borren ese comentario y que eviten hacer ese tipo de comentarios por favor Peludo dice será un chupacabra entonces si nuestra hermana Yolanda Flores Valenzuela bendiciones nuestra hermana Claudine parece que no hay preguntas hermanos nada más saludos Sonia Rojas Calvo bendiciones igualmente bendiciones a nuestra hermana Sonia vamos a ver si leemos una pregunta nuestra hermana Norma Mata también la saluda nuestro hermano Desvick nuestro hermano Desvick hasta California también de Ontario California nuestro hermano aquí está nuestro hermano Aquilino fuerte abrazo mi hermano Dios lo bendiga él es de Puebla hermano Efraín el hermano Aquilino yo he hablado con él pero en los Estados Unidos pues aquí por aquí estamos de vez en cuando un saludo para el hermano Aquilino y para todos aquellos que nos siguen en Puebla es un saludito claro el hermano de Veracruz Jarocho Dios es fiel bendiciones a nuestro hermano y parece que no hay preguntas verdad aquí hay un saludo siempre me gusta saludar a los más hermanos que sea posible nuestro hermano Lorenzo Aranda mando a saludar al Pastor Miguel de Colorado hasta Argentina un saludo nuestro hermano Tomás Álvarez bendiciones a nuestro hermano Tomás Álvarez bendiciones de Orlando Florida es nuestro hermano Jason ahí está ya por alguna vez nos ha hablado aquí en el canal también León Guaraní Tim ahí está nuestro hermano con su nombre patriótico Guaraní va a ser de Paraguay ah el hermano aquí vino es de Oaxaca pero la hermana María Romero es de Puebla ahí está corrigiéndole hermano dice azocha cadena que José Luis Castillo hizo una pregunta es una pregunta dice ¿por qué los romanos católicos esperan que vayan a sus templos a debatir? no sé si alguien ahí se la quiere contestar bueno es que aquí no les gusta tener un piso parejo es como si un americanista aquí en México los rivales fuertes son Chivas y América ¿verdad? y es como si un americanista invitara a una persona del Chivas a que fuera al estadio azteca con la porra de los de la América a convencerlos que el Chivas es mejor equipo o bueno si fuera en algún otro país no sé este Brasil contra Argentina y si un brasileño invitar a un argentino que fuera allá al Maracaná decirles que Argentina es mejor equipo entonces no les gusta el piso parejo tratan siempre de tener la ventaja de local y siempre tratan de que el bueno pues el público llegue a ser el jugador número 11 para ellos eso es lo que ellos hacen no les gusta el piso parejo nuestro hermano de énfasis en la verdad retó al sacerdote Luis Toro se contactó con sus allegados ellos andaban hablando de sí tener un debate con el hermano de énfasis en la verdad él les sugirió él les dijo para tener ese debate yo voy a conseguir un lugar neutral donde hay igual número de evangélicos que de católicos cada quien tendrá su micrófono para que Luis Toro no lo ande quitando a la hora de que vea que van a decir algo que no le conviene este vamos a ver tener un moderador para que hagan que Luis Toro respete este las reglas etcétera etcétera él puso todas las reglas que ponían un piso parejo pues los allegados de Luis Toro dijeron que siempre no así no les gusta debatir quieren siempre tener ventaja de local todas las ventajas que pueden son muy ventajosos ellos al menos hablando de Luis Toro y por lo que vimos con Rafael Díaz algo similar claro ahí está la respuesta de nuestro hermano Efraín que Dios le bendiga vamos a ver si hay alguna otra pregunta antes de retirarnos ya llevamos dos horas de transmisión ya es bastante dice que Rafael le quiere hacer una pregunta aquí está Rafael Rafael es muy amigo de Joel entonces esta se la vamos a dejar hermano Joel a ver hermano Joel que dice Rafael por ahí a ver dice por qué dicen que María por tener a Jesús dejó de ser virgen Bill Malistum y Lorenzo Aranda me lo han dicho si una mujer pierde su virginidad cuando tiene coito con un hombre bueno se lo dice bueno se dice que por tener a Jesús dejó ser virgen justamente porque la Biblia mismo así lo presenta verdad el evangelio según San Lucas verdad si no me equivoco cuando dice y toda mujer que abriere matriz verdad si no me equivoco en Lucas capítulo perdón toda mujer todo este varón que ahora la matriz que era llamado santo para el señor eso está en Lucas a ver déjeme buscar la Biblia Lucas dos veintitrés correcto dice Lucas gracias mi hermano Efraín Lucas capítulo dos versículo veintitrés dice dice y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarle al señor como está escrito en la ley del señor todo varón que abriere la matriz será llamado santo al señor verdad y esto y esto cuando se cita eso está en éxodo esto viene de la ley del señor como lo dice en éxodo capítulo 13 versículo 2 cuando dice la Biblia y conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel así de los hombres como de los animales mío es y el versículo 12 dice dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y así mismo todo primer nacido de tus animales los mayos serán de Jehová entonces la Biblia es clarísima verdad la Biblia es clarísima poner en duda la palabra de Dios ahora por ahí escuché algo que sí disculpe porque María y José tuvieron que ir juntos porque justamente tenían que rescatar al primogénito porque ahí la ley demanda que el primogénito es para Dios entonces se iba a hacer cuando fue María y José al templo hacer el rescate por el primogénito o sea para que ellos pudieran tener a ese hijo si no lo tenían que dejar para Jehová ese es lo que manda la ley y María tuvo que ir aparte de hacer la purificación José también tuvo que ir porque tenía que rescatar al primogénito sí adelante bueno la palabra viene también de Lucas 2.23 viene del Antiguo Testamento y en la Vulgata Latina cuando se habla de abrir matriz cuando se habla de matriz en latín se dice vulvam que es vulva y la vulva involucra el himen también para los judíos al hablar de la matriz se hablaba de todo lo que es el canal de parto todo lo que es genitales internos y externos incluyen también la matriz ya sea en hebreo ya sea en latín si se habla de abrir matriz se habla también de abrir todo lo que es el canal de parto incluyendo el himen y aunque hay quienes ahora tratan de aplicar a la virginidad los conceptos modernos de la virginidad tienen que ubicarse en el hecho de que nos tenemos que adaptar al contexto gramático histórico al contexto gramático histórico y en ese momento la virginidad tenía que ver con que el himen estuviera intacto habían incluso ciertos ritos en toda cultura incluyendo en la judía para demostrar que una mujer fue virgen cuando llegó al matrimonio pero todo tenía que ver con el himen y en efecto la biblia habla de que Jesús tenía que cumplir toda la ley y la primera ley que cumplió fue la ley del primogénio primogénito él abrió matriz por eso cuando dicen que él salió como un rayo de luz que atraviesa una ventana o sea eso no sé a quién se le ocurrió pero no es coherente Jesús tuvo que cumplir con la ley del primogénito que involucraba abrir todo el canal de parto abrir la matriz claro me gustaría hermano concluir y está clarito porque dicen Jesús nacido bajo la ley no se puede contradecir la ley o sea Jesús nació bajo la ley y eso se supone abrir matriz como está diciendo ahí el hermano como corresponde y aparte dan testimonio los mismos evangelios dan testimonio de ese hecho así que es imposible tirar bueno tirar abajo tantos textos que están en contra de ese argumento que es una falacia decir que Jesús nació como a través de un cristal como un rayo de luz porque eso le estaría dando el pie a los gnósticos cosa que ellos le hacen santa, virgen diosa a María para ir en contra de los gnósticos y terminan agarrando los testimonios o los argumentos los gnósticos para justificar una herejía no nos puede aquí está otra pregunta mis hermanos dice nuestro hermano Feliciano del Valle una pregunta algunos dicen la palabra primogénito para determinar como el primero de aquel matrimonio el primero adoptado por José los restantes engendrados por él ¿cómo es la pregunta hermano? aquí está la pantalla dice algunos dicen la palabra primogénito para determinar como el primero de aquel matrimonio el primero adoptado por José los restantes engendrados por él o sea que la palabra primogénito se le aplica a José en el contexto de que es el primero adoptado yo nunca había escuchado eso el primer varón que abre matriz eso es lo que dice la escritura tal cual claro pero a cuál usted está refiriendo la pregunta capaz que sea José el hijo de Jacob no sé no sé qué es lo que está preguntando ahí o a José al esposo de María no sé qué es lo que quiere decir vamos a leer el texto bueno ahora sí me despido mis amados hermanos para mí ha sido un gusto el poder compartir con todos ustedes unos momentos compartiendo la palabra de Dios Dios lo bendiga gracias por estar con nosotros bueno es Lucas 1 Mateo 1 25 Pastor Miguel está hablando de José sí pero no alcanzo a cumplir porque no puedo leer bien no alcanzo a comprender la pregunta si es el hijo el primogénito ¿por qué? porque a veces también el primogénito no solamente es el primer hijo ¿no? porque Rubén Rubén fue el primogénito pero fue descado afuera de esta primogénitura en cuanto a herencia y eso y tomó su lugar Judá en este caso creo que la pregunta va por ahí en el caso de Jesús por ejemplo se dice que José tenía hijos con otra mujer por lo tanto Jesús no era el primogénito entonces Jesús no era el primogénito de José que es adoptado pero la pregunta no se viene aquello que está apuntando de hermanos y en este caso la verdad no lo puedo comprender no puedo comprender la pregunta hay que entender que la palabra primogénito en griego significa protótocos y protótocos significa el primero ¿verdad? el primero de los hijos el primero entre varios hijos claro entonces empezando por ahí pues cuando dice la palabra primogénito para terminar con el primero de aquel matrimonio y el primero adoptado por José los restantes engendrados por él yo creo que se está refiriendo a que que José se convirtió en el padre adoptivo de Cristo porque sabemos ¿verdad? por la evidencia bíblica de que Jesús pues fue engendrado por obra del Espíritu Santo en el vientre de María y ya los los demás hermanos de Cristo que vendrían después de la unión conyugal entre María y José ya serían pues obviamente hijos de carne y sangre de José lo cual si se refiere a eso claramente es correcto ¿verdad? ahora mi hermano Salvador permíteme por favor este concluir con esto ya este si primer nacido pero también tiene una una relación Rafael con el primero entre varios así que y te puedo dar mucha evidencia bíblica al respecto desde el texto griego incluso voy a terminar voy a concluir con esto mi hermano Salvador para responderle porque ahí tengo a mi amigo Max mi amigo Max me ama demasiado me ama muchísimo siempre anda orando dice por mí y pues anda verdad dice que es muy fácil refutar este los textos aquí presentados bueno vamos te voy a voy a concluir con esto Max y me gustaría que lo refutes Max a ver si puedes refutarlo por favor por ejemplo sabemos verdad que de donde ustedes suman claramente esto de la Virginia Perpetua de María está claramente un indicio primario en el Protevangelio de Santiago verdad que es un claramente es un documento apócrifo muchos de ustedes dicen sí pero un documento apócrifo no se puede invalidar bueno ciertamente tal vez no pero veamos cómo solucionas todo esto más por ejemplo si tú quieres creer en el Protevangelio de Santiago por ejemplo en el capítulo 12 dice el Protevangelio de Santiago Gabriel es descrito como un arcángel prácticamente ahí lo mencionan ya pero cuando nosotros leemos Judas capítulo 1 versículo 9 Gabriel nunca es descrito como un arcángel pero Miguel sí ahora en el Protevangelio de Santiago capítulo 9 versículo 12 dice la respuesta de María al ángel es diferente concebiré por la gracia del Dios vivo y daré a luz como las demás mujeres más Lucas capítulo 1 versículo 34 dice María le preguntó al ángel cómo puede ser esto si yo soy virgen no ves una contradicción entre el Protevangelio de Santiago y un evangelio canónico como el de Lucas por ejemplo el Protevangelio de Santiago capítulo 22 versículo 3 dice Isabel huyó de Belén con su hijo Juan el bautista a las montañas debido a la ira de Herodes cuando decidió matar a todos los niños más que dice Lucas capítulo 1 versículo 80 dice y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y habitó en el desierto hasta que apareció públicamente a Israel en verdad hay una relación está hablando de Juan Juan el bautista o de Cristo tienes una relación ahí que dice en el capítulo 18 versículo 1 dice Jesús nació en una cueva fuera de la ciudad de Belén más Lucas capítulo 2 versículo 4 y Mateo capítulo 2 versículo 1 dice que Jesucristo nació en Belén o sea claramente la fuente de donde sale esto de la virginidad perpetua de María tiene unas inconsistencias terribles con los evangelios canónicos entonces claramente estamos demostrándote amigo católico romano para no mencionar nombres ¿verdad? y claramente la fuente primaria de donde ustedes basan su doctrina tiene unas inconsistencias enormes y si ustedes no creen esas inconsistencias ¿verdad? porque claramente los evangelios inspirados lo contradicen ¿por qué creer también en la virginidad perpetua de María? claramente se demuestra que este proto evangelio de Santiago no es inspirado por Dios no tiene nada no tiene algo coherente con respecto a los evangelios canónicos por lo tanto pues creo yo amigo Maxito ¿verdad? no sé cómo podrás refutar esto me gustaría verte intentando haz un video yo te invito a que hagas un video y refútame por favor y refútame también todos los textos bíblicos que di con el ejemplo del adverbio Geos How me encantaría que lo hagas y si yo creo que tienes un nivel ¿verdad? de respuesta aceptable con mucho gusto yo te acepto el debate pero si no veo eso no vamos a parar el tiempo quiero hoy no quiero que los hermanos ya han dado buenos argumentos así que con eso ya creo que cierro mi participación adelante gracias a nuestro hermano Joel bueno Max la verdad ya es tarde este yo vengo de la iglesia me tocó predicar hoy en la iglesia llegué rápido y armé el programa ya lo teníamos programado yo la verdad estoy cansado para que entraras ahorita pero si gustas Max mañana mañana podemos cuadrar algo este algún diálogo así bien tú solo otro católico y dos evangélicos ahí nos ponemos de acuerdo por Messenger y este lo llevamos a cabo mañana ya estoy yo si estoy cansado Max también el pastor ya es tarde en la Argentina él lleva dos horas más que nosotros ya pasa de medianoche Perú creo que es una hora más que México por lo tanto ya es un poquito tarde Max entonces mañana mañana Max ahí nos ponemos de acuerdo mañana y cuadramos algo por la tarde noche a los ocho que al cabo tú puedes los días viernes el sábado no trabajas bueno mis amados hermanos por nuestra parte ha sido todo voy a dejar al tiempo al pastor Miguel también para que se despida al hermano Joel y ya yo termino el programa Amén bueno muchas gracias por bueno este espacio para poder compartir con ustedes Dios bendiga a cada uno de la audiencia y bueno será hasta otro momento gracias hermano Woody y bueno a todos los que han participado en este en este en este conversatorio que tuvimos y bueno mañana lo voy a estar mirando así que que Dios los bendiga Dios los guarde gracias Barragán por el espacio que Dios te bendiga mucho hoy a toda tu familia y los guarde así que bueno será hasta mañana bendición gracias hermano muy bien igual manera gracias estimado hermano pastor verdad también hermano salvador Dios le bendiga que Dios también verdad y un saludo también para todos mis amados hermanos y amigos que están en la transmisión muchas bendiciones así que bueno ahí está mi amigo Max invitándome claro rétame por favor Maxito rétame con mucho gusto yo te voy a aceptar el debate pero eso sí si vas a ir bien preparado ve al debate si no te va a pasar lo que le sucedió al cura mojica yo no quiero después que me estén este verdad escribiendo por el chat y mandándome muchas indirectas así que adelante Maxito invítame a debatir gustoso de aceptarte el debate así que bueno Dios le bendiga a cada uno de ustedes bendiciones les mando un fuerte abrazo en Cristo Jesús que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes amén gracias hermano bueno gracias al pastor gracias al hermano Joel gracias al hermano Efraín Valdés muchísimas gracias a todos nuestros hermanos que estuvieron el día de hoy aquí con nosotros por ahí al hermano que se llama Peludo por ahí me hizo una pregunta bueno ya no quiero centrar en este tipo de cosas gracias a todos nuestros hermanos que estuvieron el día de hoy con nosotros por ahí nos vamos a poner de acuerdo con Max Roper para mañana ya sea debate o llevar a cabo una plática ordenada acerca de este tema la verdad lo siento mucho Max ya para mí ya es tarde y ya estoy un poco cansado entonces que Dios los bendiga muchísimas gracias a todos nuestros hermanos que estuvieron el día de hoy con nosotros bendiciones les invitamos a que compartan el video ahí también saludos a la audiencia de nuestro hermano Carlos Veloz Fe y Razón 34 gracias a nuestros hermanos también que están en su plataforma de Apologista Evangelico Barragán Salvador Dios los bendiga grandemente y antes de retirarnos hermanos yo aquí les dejo nuestro enlace si Dios propone en su corazón apoyar nuestra plataforma no nos lo puede hacer por este medio aquí les dejo yo el enlace muchísimas gracias a todos un fuerte abrazo y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes si llegamos a cabo el diálogo con Max pues ahí lo vamos a programar de manera temprana para que toda la audiencia sepa que Dios los bendiga un abrazo al hermano Joel un abrazo al Pastor Miguel a su familia hermano Pastor bendiciones y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y que pasen una linda noche un abrazo y que pasen un abrazo y que pasen un abrazo Gracias.